porque el hincha de chicago tiene buen oído aquí está nuevamente la transmisión líder con la voz de la emoción esto es chicago la transmisión relatos carlos casca marini comentarios renzo masiotra y el siguiente equipo periodístico juan pablo francia sergio martínez y la producción general de maxi dilisa y adrián sabia operación técnica jonathan locución oscar godoy bienvenidos a nuestra transmisión qué tal cómo le va muy buenas tardes aquí estamos nuevamente mataderos nuevamente nuestra casa para una nueva presentación de chicago hoy recuperando lo que tendría que haber sido la cuarta fecha frente a villadalmine en un día de semana feo desapacible ventoso que viene anunciando y viene amagando con la lluvia que por suerte por ahora va amagando y nada más alguna que otra gotita pero muy leve alguna pequeña llovizna que ha caído por suerte ahora ha parado y esperemos que por lo menos durante el partido pueda aguantar sin lluvia para que la gente que hace el esfuerzo zafa del laburo o faltó o inventó qué sé yo el médico el dentista algún familiar lejano que ya lo mató como cuatro o cinco veces y lo vuelve a matar para ver si puede escaparse del laburo y venir a la cancha y ver a chicago a pesar de que no es un buen momento del equipo de damián timpani que por lo pronto después que terminó el partido el viernes frente a central córdoba en santiago del estero decíamos que podía ser el último partido el domingo decíamos que existía la posibilidad de que tenga un partido más por la cercanía y dado que quedaba muy poco tiempo para que chicago juegue este partido frente a villa dálmine el conjunto de campana que era el puntero del campeonato hasta la fecha anterior y por su derrota de local 1 a 0 frente a dugla high ya no está en la punta ferrocarril oeste con la victoria de anoche es el nuevo puntero de esta vez nacional aunque falta mucho aunque esto recién arranca y falta realmente millones de fechas como para que nos podamos saber quiénes son los que van a estar peleando el campeonato mientras saluda a Carlitos Vini que pasa aquí por la cabina es un momento complicado porque puede ser el partido decisivo para damián timpani yo creo que si hoy chicago no gana esta tarde frente a villa dálmine seguramente será el último partido del técnico que también lo tiene claro y que también lo sabe y que por lo que estuve escuchando, averiguando va a intentar cambiar algo no mucho porque cuando uno intenta cambiar mucho teniendo la soga del cuello como la tiene él es un poco arriesgado pero tal vez cuidándose un poco más tal vez no yendo tanto al ataque tal vez no desorganizándose tanto y sobre todo porque no hubo mucho tiempo de trabajo después de la derrota del viernes frente a central Córdoba es un momento difícil chicago tiene tres derrotas consecutivas no podría, no va a soportar una cuarta consecutiva hoy frente a dálmine porque seguramente se estará yendo el técnico y todo será una incertidumbre porque más allá de que vendrá uno nuevo y no sé si será ananía no sé si será uno de afuera por lo pronto y como contábamos el domingo hay una disputa interna muy grande entre algunos dirigentes la cabeza sobre todo Ramos que quiere nuevamente a Ananía la gente que maneja el fútbol con Walter Mandarino a la cabeza no quiere verlo ni en figuritas Ananía y por eso está la incertidumbre de saber quién va a ser el técnico en caso de que Damián Timpani deje esta tarde de sentarse en el banco titular del equipo de Mataderos nosotros aspiramos que Chicago gane y que por lo pronto sea el comienzo muchas veces cuando se dice que es el último partido de un técnico pasan dos cosas definitivamente sucede como se preveía o empieza un nuevo camino tal vez sea un punto de inflexión para que Timpani encuentre el equipo para que Timpani se dé cuenta que hay errores que ha cometido que tiene que modificar y tal vez los jugadores también se adapten mejor a algunas modificaciones que no solamente serán en cuanto a nombres sino también en cuanto a esquema es una tarde complicada donde la gente seguramente no apoyará en gran número el mal momento del equipo el día de semana Chicago va a volver a jugar entre semana el próximo miércoles dentro de ocho días así que también es complicado algunos deciden qué hacer si vienen hoy vienen el miércoles que viene el sábado también Chicago vuelve a ser local así que por lo pronto es muy complicado definir y también es un tema económico pero bueno el tiempo todo, todo influye para que la gente no venga como uno hubiera esperado como uno está acostumbrado a que Chicago responda en las tribunas cada vez que juega de local pero bueno acá mientras observo que a la tribuna República de Matadero algunos locos ya se han animado y están ocupando de a poquito la tribuna lo mismo veo en la tribuna Mercado de Hacienda muy poquito por supuesto y algunos ocho, diez, doce personas que están ubicándose aquí también en el sector de platea todo muy cómodo todo muy despacio y como dije en el comienzo por suerte todavía no llueve y eso hace que la gente que vino temprano se vaya animando se vaya sentando algún que otro se come alguna hamburguesa tratando de apaciguar la espera y que se haga se haga todo más llevadero muchos cambios va a tener no sé si muchos cambios pero si algunos cambios importantes va a tener Chicago en relación a lo que fue la derrota frente a Central Córdoba por lo pronto va a volver viva no va a estar jugando Nicolás Zahir que ni siquiera estuvo concentrado ni siquiera va a ir al banco de los suplentes por lo que me estuve enterando aparentemente Cristian Gómez va a ir al banco no va a ser de la partida ahora lo vamos a estar confirmando y el Oso Sánchez seguirá en el arco algo que no entiendo y que evidentemente Timpani que estaba contento y conforme con la actuación de Minaglia definitivamente después de la actuación del Oso Sánchez el otro día que también fue mala sin embargo vuelve a ratificar al ex arquero de Platense y del conjunto chileno de equipo chileno veremos es una tarde muy complicada las pelotas están ubicadas sobre la tribuna Mercado de Hacienda porque Matías Alonso el entrenador de arquero en algún momento no más en pocos minutos estará peloteando precisamente al Oso Sánchez y a Alan Minaglia los arqueros de Chicago yo ayer escuchaba todos los cambios que podía haber las dudas con respecto a si finalmente jugaba uno jugaba el otro pero bueno en definitiva todo lo que uno prevé todo empieza a resolverse a partir de las 15.35 cuando arranquen a jugar ahí Chicago se juega un montón de cosas no solamente por la continuidad de Damián Timpani me parece que se juega también una parte importante de definir o de decidir a pesar de que esto es largo si va a estar para deambular por la mitad de la tabla o va a ser un equipo que va a tener un poquito más de pretensiones un poco más arriba también en la tabla de posiciones evidentemente no quiero hablar de pelear por el campeonato porque primero no estamos en momento de hablar del campeonato por la situación actual de Chicago y segundo porque es tan largo el campeonato que hoy a pesar de que algunos por supuesto Caso Ferro está primero en la tabla de posiciones tampoco es nada definitivo así que todo lo que puede pasar me parece que hoy será un punto de inflexión repito para bien o para mal esperemos que para bien la actuación de Chicago esta tarde frente a Villa Dálmine un Villa Dálmine que arrancó bárbaro que venía muy bien pero sin embargo algunos resultados negativos de los últimos partidos sobre todo de local que no le ha podido ganar a Crucero que ha perdido con Douglas High ha mermado un poco el rendimiento y de hecho ha perdido lo que era la punta del campeonato pero bueno es un equipo duro que tiene usted lee la formación de Villa Dálmine y se va a encontrar con un equipo de jugadores de M Metropolitana y esto lo digo con todo respeto y lo hace más meritorio todavía que Walter Marchesi haya armado un equipo para pelear competitivamente y en los puestos de vanguardia a un equipo limitado en cuanto a nombres pero que sabiendo muy bien lo que quiere dentro de la cancha le ha alcanzado para emparejar a los otros que tienen un poco más de material en cuanto a lo futbolístico en cuanto a las individualidades pero bueno veremos que pasa esta tarde aquí la obligación es de Chicago la necesidad es de Chicago Dálmine sabe que con un empate de acá se va contento pero vendrá a esperar le habrá dicho seguramente Walter Marchesi muchachos los primeros minutos van a tener la presión y la responsabilidad esperemos a ver que pasa que propone Chicago y ahí veremos para tratar de adaptar nuestro juego es un duelo interesante entre un equipo que necesita imperiosamente ser protagonista y ganar contra otro que está muy bien acomodado que sabe lo que quiere que conoce sus limitaciones y que seguramente también tiene el margen para esperar a ver que pasa esta tarde aquí en Mataderos el campo de juego por lo pronto desde aquí arriba se ve muy bien cada vez mejor eso hay que decirlo también con algunos rombos con algunos círculos perdón que van cubriendo toda la cancha a lo largo y a lo ancho así que de acá arriba salvo alguna pequeña imperfección que siempre es lógica el campo de juego está en perfectas condiciones y no va a ser impedimento para el normal desarrollo del fútbol antes de saludar a Lucas que va a estar hoy desdoblándose nuestro compañero porque Renzo y Juan Pablo por cuestiones laborales también no van a estar presentes y eso es lo que complica ¿no? de jugar entre semana que llegamos con la lengua afuera tratando de cumplir siempre junto a la gente de Chicago a pesar del esfuerzo a pesar del sacrificio como hicimos el otro día en Santiago del Estero también lo hacemos hoy y lo haremos el miércoles que viene cada vez que Chicago juegue de visitante y dentro de 15 días dentro de dos semanas menos de 15 días ya cuando Chicago visite la provincia de Mendoza enfrentando Independiente Rivadavia empieza a trabajar por AM1290 y por www.radiointeractiva.com.ar recordá que a partir de las 15.35 cuando arranque el partido te metés en la página de Facebook esto es Chicago y lo ves en vivo el partido es televisado por Tays Sport pero seguramente vos que estás escuchando la previa y dices uy no puedo ver la televisión estoy laburando se me hace complicado bueno te metés con el telefonito en Facebook en la página de Facebook como lo va a hacer Machu que está acá al lado mío acompañándome metés en Facebook ves la página esto es Chicago y lo ves en vivo con nuestra transmisión de AM1290 el señor Oscar Godoy empieza a trabajar por AM1290 en la previa de este Chicago Dálmine que arranca 15.35 aquí en Mataderos Tango Flet la mejor agencia de Mataderos Fletes Minifletes Servicio de Logística y Mensajería Teléfono 4686-0575 4686-0675 Remises Valdani el número uno de Villa Insuperable solicite su código al 4 453-3888 Polpe todas las materias primas para la fabricación de helados Adhiere a esta transmisión Uniformes Gonza Corporación Proas Seguros Generales Abrida Emilio Castro 7460 Teléfonos 4686-0207 4686-5217 Batería Silubri Centro Rubio Todo el servicio para tu auto Vito Donato Sabia 4461 Teléfono 4 453-2004 Volvemos al estadio Sí señor Veo un policía un efectivo de la Policía Federal que tiene la campera con la letra PFA Policía Federal Argentina filmando la tribuna República de Matadero La verdad que tiene que hacer un esfuerzo muy grande porque no hay mucha gente no sé quién está filmando pero hasta parece provocativo ver un policía que está filmando la tribuna República de Matadero donde no hay nadie los pocos que hay están con capucha porque no hace frío pero el viento es como que da la sensación de que se siente un poquito más el fresco y por suerte y ya casi menos de 45 minutos mientras Eloso Sánchez y Alan Minaglia se meten dentro del campo de juego junto al entrenador de arqueros Matías Alonso aguanta la lluvia está negro está nublado parece que en cualquier momento se larga pero por lo pronto por ahora está resistiendo y ojalá que por lo menos aguante todo el partido lo voy a saludar a Lucas Crisafuri que seguramente hoy tendrá que desdoblarse primero para conocer los datos de Chicago del equipo de Damián Timpani que viene con varias modificaciones y para conocer los primeros datos del equipo de Matadero lo presento ¿cómo le va Lucas? muy buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes a todos nuestros oyentes así es como bien marcabas en el arranque de la transmisión una semana muy difícil para el conjunto de Damián Timpani que en 15 días encadenó 3 derrotas consecutivas viene de perder con Central Córdoba 3 a 1 y Damián Timpani que se juega su continuidad hoy al frente del equipo de Matadero hoy Chicago se encuentra a 8 puntos del puntero ferrocarril oeste que tiene 17 unidades y producto de la rotación que prepara Damián Timpani varios cambios para este equipo que a pesar de las dudas y de los cambios y todo creo que ya está confirmado le pregunto nada más un dato después me va a confirmar el equipo no me lo dé todavía pero por lo pronto podemos confirmar que el Oso Sánchez será el arquero titular y que Cristian Gómez estará en el banco ¿es así o yo estoy dando una mala información? es así es así la información que manejamos pero todavía el equipo no está confirmado igualmente perfecto esperaremos entonces la confirmación da la sensación de que el Oso Sánchez va a ser el arquero titular como decíamos en el comienzo y que Alan Minaglia estará ocupando un lugar en el banco de los suplentes algo que yo no entiendo pero que evidentemente el técnico es el que termina definiendo ¿no? ¿quién es él? estoy recibiendo una cantidad enorme de mensajes me dice gente desde Floresta siguiendo la transmisión lástima que no puedo ir por temas laborales me dice Alejandro Aramoni Marcelo Rejala me dice estoy en triunvirato y juramento de acá se ve joya claro porque estuvimos filmando lo que era un poquito la previa antes de salir al aire por nuestra página esto es Chicago para que ir probando y definitivamente saber si estaba todo bien y se podía firmar para que la gente a partir de las 15.35 no solamente lo pueda escuchar por la radio sino también lo pueda ver mientras observo alguna foto que está sacando el productor Adrián Sabia que está por ahí abajo también laburando así que toda la gente que de a poquito se va aprendiendo seguramente con muchas ganas Ale Gajibro me dice acá en Flores ya chispea me dice término antiguo si los hay Ale que denota un poco nuestra edad que chispea ese término lo decía mi abuela pero con todo respeto Ale pero yo también lo utilizo pero es verdad en Flores ya chispea acá por momento también chispea y acá veo la cabina que es el fiel reflejo tengo algunas gotitas que van pegando de frente la cabina número 11 que habitualmente ocupamos ya hace 14 años aquí en la cancha de Chicago estoy mirando la tribuna la tribuna Mercado de Hacienda de a poquito va tomando color repito quedará muy lejos de lo que habitualmente pone Chicago en una cancha sobre todo en Matadero cada vez que juega el local es lo mismo en la República de Matadero algunas banderas que ya se van extendiendo Villa Lusuriaga Villa Zampete Fede Villa Madero veo que más otra de Villa Madero pero ahora en la tribuna Mercado de Hacienda Villa Insuperable otra bandera más una que no me deja leer el viento que la está moviendo y la está levantando entonces no me permite ver a ver si ahora puedo bajar se puede bajar ahí está llevo tu nombre escrito llevo tu nombre escrito con sangre debe ser porque después sangre lo veo pero después no lo veo tapado ahí lo veo a Clecniki el arquero de Villa Dálmine que seguramente va a ser el arquero titular ya metiéndose en el campo de juego también para ir a ocupar un lugar sobre el arco del barrio Los Perales para ya hacer los movimientos precompetitivos repitiendo que por el otro lado en la tribuna Mercado de Hacienda está el Oso Sánchez junto a Alan Minaglia también haciendo los movimientos precompetitivos estoy recibiendo mensaje Ale Gajiuro le dije que era un término antiguo si lo había como chispea y me dice gracias mequetrefe es verdad otro término la verdad estamos como deporte en el recuerdo nos falta mencionar algunos nombres de jugadores viejos y evidentemente ya estamos en una radio antigua pero bueno un saludo grande para Ale Gajiuro que siempre está prendido un abrazo grande siempre hasta con consejos que nos da y que nosotros los tomamos porque valoramos de quien viene y por eso los respetamos tanto a nuestros oyentes mientras observo la gente de la televisión que también va subiendo a la platea y a ocupar un lugar arriba ahora parece que llueve un poquitito más que llueve un poco más fuerte pero va aguantando si está viniendo para la cancha véngase porque Chicago necesita apoyo necesita gente que hoy trate de hacer local no digo intimidar pero sí apoyar al equipo de Damián Timpani que necesita ganar después discutimos el esquema discutimos los cambios discutimos el equipo pero por lo pronto hoy creo creo no creo no estoy tan convencido pero muchos de ellos creo que queremos que Chicago gane queremos que Chicago gane después discutimos si nos gusta el técnico si nos gustaran los cambios y después vemos para hacer las modificaciones que haya que hacer pero siempre que Chicago salga a la cancha necesita ganar llueve un poquito más fuerte ahora lamentablemente yo aprovecho sigo vendiendo por interactiva por AM1290 y por www.radiointeractiva.com.ar esperando por las 15.30 o 15.35 no sé bueno por lo pronto son 5 minutos de diferencia mucho no va a modificar pero esperando aquí en Mataderos por el comienzo del partido entre Chicago y Villa Dalmine Dale a punto bordados todo tipo de bordados gorros remeras 20 años de experiencia teléfono 3 965 6802 organización Chitarelli estudio contable garzón 7134 Mataderos teléfono 4 680 875 1 4 4 un nuevo lugar de encuentro en Mataderos confitería panadería Puente Chicago desayunos almuerzos sandwichería tortas y cafetería Puente Chicago en la esquina de avenida de los corrales y saladillo Frigorífico Pitu distribuidora de carne por mayor y menor atención a parrillas restaurantes y comedores Coronel Cárdenas 2019 teléfono 11 5 713 7204 Nextel 537 asterisco 3144 Panadería y confitería Los Girasoles servicio del lunch elaboración propia avenida Juan Bautista al Verdi 7256 en Mataderos teléfono 46 87 25 22 Continúan ustedes desde el estadio agradecemos a la gente de Maniac Maniac maniacnet.com.ar las mejores gafas los mejores anteojos están en maniacnet.com.ar y un saludo grande a fotolibroplus.com.ar también un saludo grande a Leandro fotos libros encuadernaciones tazas remeras todo lo que quieras está en fotolibroplus.com.ar metete y ahí tendrás de todo de todo realmente y cada cosa una más linda que la otra y Maniac los mejores anteojos no te olvides un saludo grande a Adrián Micieli que siempre está prendido con nosotros y no sé si está viniendo para la cancha o se quedará en su oficina para mirar el partido por nuestra página hay muchos que están dudando y la lluvia me parece que también va a jugar un papel importante a la hora de tomar la decisión sobre todo a muchos que en este momento están diciendo ¿qué hago? ¿se largo a llover un poquito? ¿qué hago? voy a la cancha me quedo lo veo por televisión lo veo por la página de esto de Chicago que ya le competimos mano a mano a Tice Sport mirá cómo nos agrandamos así que bueno veremos qué pasa ¿está confirmado Chicago ya Lucas ahí abajo? acá por ahora no se ve nada sí está entrenando en el gimnasio Villa Dalmin está haciendo el precalentamiento Chicago también está ahí abajo en el gimnasio ¿no? haciendo los movimientos precompetitivos sí, sí pero se encuentra más cerca de la cancha de básquet entonces no lo podemos ver bien desde acá consulta a nadie abajo ¿no? es el mismo panorama que tenemos aquí arriba muy poca gente en la cancha me imagino que también muy pocos medios por ahí abajo sí, por ahora muy pocos medios seremos tres, cuatro medios nada más perfecto y todo lógicamente por el día de semana ¿no? que complica que complica de mucho Chicago reitero estará jugando el próximo sábado con Boca Unidos por ahora 15.45 televisado por DirecTV por ahora si eso no cambia televisado va a ser pero por DirecTV como fue el partido frente a Central Córdoba en Santiago del Estero y después volverá a jugar el próximo miércoles fecha entre semana que se había suspendido también por el paro que había hecho la B Nacional se va a estar recuperando el miércoles 2 de noviembre cuando Chicago enfrente habrá un de adrobé uno calcula que será el mismo horario que de esta tarde frente a Dalmine no 15.30 a lo sumo a las 15 espero que no a las 14 todo dependerá de la televisión y también imagino que Chicago Brandadrogué va a ser televisado después estará jugando el domingo 6 de noviembre que será el cumpleaños de este relator que ojalá pueda tener el regalo de la victoria cuando Chicago visite la provincia de Mendoza para enfrentar al independiente Rivadavia por ahora por ahora por ahora si no modifica nada Chicago juega en Mendoza domingo 6 de noviembre 18 horas por ahora veremos si va televisado quiero creer que va a ir televisado por DirecTV en todo caso pero no está confirmado todavía así que después estaremos viendo hay tantos partidos previos hay 3 partidos pensar que Chicago juega en 12 días 4 partidos está jugando hoy está jugando el sábado con Boca Unido el miércoles y el domingo que viene el domingo 6 de noviembre frente a Independiente Rivadavia de Mendoza entonces en 12 días Chicago está jugando 4 partidos así que este tema de la rotación el tema de ir cambiando el tema de que podamos arrancar esta seguidilla frente a Villa Dálmire con una victoria sería fundamental primero para el ánimo de todos y segundo también para empezar a mirar las cosas de otra manera recién Lucas decía en la presentación Chicago está 8 puntos del puntero recuerde que tiene un partido menos que es el de hoy precisamente así que si gana no digo que estemos para pelear el campeonato no digo que todo cambie pero las cosas empiezan a ver de otra manera uno encara la seguidilla que viene encara el próximo partido que también vuelve a ser de local de los 4 partidos Chicago tiene 3 y de los cuales consecutivos los 3 consecutivos que tiene ahora son en condición de local así que es una linda oportunidad para sacar muchos puntos para empezar a dar vuelta a la historia y para ganar confianza y que Chicago empiece definitivamente a estar un poco más arriba en la tabla seguimos vendiendo por AM1290 esperando la confirmación de los equipos sé que hay varios cambios por lo pronto tengo que adelantar que Cristian Gómez aparentemente iría al banco de los suplentes el loco melo que sufrió un golpe en un tobillo ayer en el entrenamiento parecía que iba a quedar afuera definitivamente va a jugar las ganas del loco melo por jugar este partido porque en otra situación me parece que el loco melo no hubiera jugado creo que primero por las ganas por el momento que está atravesando el jugador de Chicago que para mí es de lo mejor hasta ahora que ha mostrado Chicago en el campeonato pero el golpe que tiene en el tobillo era para dejarlo afuera sin embargo él decidió jugar él quiere jugar este partido y no se olvide que prácticamente los últimos partidos ha jugado casi todos salvo el otro día cuando salió con Central Córdoba después prácticamente jugó los 90 minutos en todos los partidos y bueno ahora se suma su lesión en el tobillo y a pesar de eso sin embargo dijo quiero estar es un partido en el cual quiero estar no me quiero borrar quiero estar presente y quiero ser también importante para que Chicago pueda ganar esta tarde frente a Villa Dalmine es un partido importantísimo no apto para tibios como dije en algún momento bueno hoy también hoy creo que el jugador de Chicago que sale se pone la camiseta tendrá que demostrar no solamente que puede ser mejor que Villa Dalmine sino también compromiso no por el técnico porque los técnicos van y vienen compromiso con la camiseta es un partido para ganarlo y para demostrar que Chicago está para otra cosa ojalá los jugadores estén a la altura de la circunstancia y repito no para responderle al técnico que por otra parte lo van a hacer pero es para responder a la gente de Chicago que necesita imperiosamente sumar de a tres vendemos por Interactiva dale a ver si venimos con la confirmación de Chicago y de Villa Dalmine aquí en Mataderos fábrica de bolsas de polietileno Jopol Polonia 1345 Lomas del Mirador teléfono 4655 1362 Restaurante Don Diego Avenida Emilio Castro 7444 teléfono 46875 158 entrega a domicilio abierto de martes a domingos fábrica de calzados Melange todo tipo de calzados de dama teléfono 44 826682 Nextel 547 asterisco 2728 continuamos la transmisión desde el estadio si señor vamos a hablar de Villa Dalmine el conjunto de Walter Marchesi y de Facundo Arguello dos conocidos que tienen varios protagonistas también de Chicago el Cata Coronel Leo Carboni que está en el banco el Mudo Ruiz que creo que va a ser titular y ha sido importante hasta ahora en el equipo para hablar de Villa Dalmine nuevamente Lucas para hablar del conjunto de Campana dale así es Casca el equipo de Campana marcha tercero a dos unidades del primero que es Ferrocarril Oeste nuevamente con 17 puntos que ya lo dijimos el equipo de Walter Marchesi arrancó un gran torneo pero en las últimas tres fechas no puede sumar de tres el equipo viene de perder con Dura Haiga 1 a 0 y perdió su invicto para este compromiso el equipo Violeta realizaría un solo cambio en el once inicial con el regreso de Figueira en lugar de Favale además vuelve a estar entre los convorcados después de un mes casi Leonardo Carboni un ex Chicago y además de Carboni en Villa Dalmire como bien marcabas hay otros dos ex Chicago Ariel Elcata con Oren y Pablo Elmudo Ruiz así que estamos esperando la confirmación del equipo aunque ya también tenemos una una punta pero queremos esperar la confirmación oficial no estaba jugando Carboni o sea hoy va a ocupar un lugar en el banco pero no venía jugando ni siquiera de suplente así es hace un mes que no participa en la convocatoria por una lesión perfecto dirigente por ahí abajo lo ve a Ramos a Ferreiro lo ve por ahí abajo sabiendo lo importante que se juega a Chicago esta tarde aquí frente a Dalmire a Ramos no lo vimos pero Ferreiro sí estuvo acá nos saludó también pasó Walter Mandarino también vimos otros dirigentes pero no al presidente Ramos no lo vimos me gustaría hablar con Walter Mandarino si lo tiene ahí a mano párelo que quiero charlar un ratito con él sería bueno hablar con Mandarino a ver qué qué piensa y qué piensa ante este partido tan fundamental las posiciones tan diferentes que tienen por un lado Mandarino y por el otro lado Ramos y Ferreiro ¿no? sí intentamos contactarlo perfecto vamos a ver si podemos hablar con Walter Mandarino sí productor ya estuve hablando con Walter va a salir al aire un domingo el que viene o el otro va a salir al aire perfecto ahí está el productor laburando en todos lados acuérdese que 15.30 cuando arranca el partido el productor ya está preparado para firmarlo y usted que va a poder vivirlo por AM1290 por www.radiointeractiva.com.ar y por nuestra página de Facebook también esto es Chicago ahora sí llueve un poco más es fuerte pero sigue siendo como una llovizna fuerte por lo menos por lo pronto aguanta aguanta y esperemos que si tiene que llover que sea así y que pueda aguantar todo el partido por lo pronto observo la gente y me hago un costado mientras tengo uno de seguridad grandote también aquí de una empresa de seguridad privada y miro el costado y es poca la cantidad de gente que ingresa realmente muy poca yo creo que en todo el estadio no debe haber más de 200 personas me cuesta decirlo pero es la realidad es lo que hoy tiene Chicago a 25 minutos 30 minutos del comienzo del partido que también es lógico porque aquel que se escapa llega sobre la hora porque aguanta hasta último momento dice que hago le digo a mi jefe no le digo le digo que tengo médico pero no le avisé y si le digo ahora se va a enojar se va a dar cuenta pero mi jefe de fútbol no entiende nada por ahí le digo que me voy al médico si le digo que me voy a ver a Chicago por ahí se cree que es un chiste y me deja ir porque de fútbol no entiende nada hay de todo el que a la mañana llega y dice la verdad me siento mal vine porque quiero trabajar y no quiero faltar y se queda 2 o 3 horas y te sentís mejor no la verdad que no puedo no puedo más me duele el estómago tengo ganas de ir al médico a ver si me da algo y aguanta 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 hasta las 12 12 y media cuando va y le dice al jefe mirá la verdad no aguanto más me duele el estómago estoy que no puedo ni caminar y después se viene a la cancha lo hemos hecho mil veces creo que para venir a ver a Chicago entre semana hemos inventado a la tía que está en España la matamos 7 veces total si la tía se queda a vivir en España que sabe si va a volver o no va a volver entonces la matamos una vez para ver Chicago la matamos de nuevo por haber Chicago bronda drogué pobre tía que está en España la matamos 7 veces y de pronto por la otra parte le damos más vida cuando uno la mata después dice que le da más vida entonces se inventa de todo el médico el dentista me duele la muela se pone un algodón para simular que está hinchado le estoy tirando un par de consejos que no hace bien porque si hay chicos escuchando van a decir eso voy a inventar para no ir a la escuela pero bueno para venir a ver a Chicago siempre todo es perdonado siempre aunque después después está la madre que dice si te tengo que decir para que me acompañes a comprar seguramente me decís que no pero para ir a Chicago vas con lluvia con dolor de muela con dolor de panza y bueno es así vieja y el viejo que se enoja y después se le pasa yo me tengo que romper el lomo todo el día vos te querés escapar para ir a ver a Chicago todas esas cosas que vivimos habitualmente pero que después las contamos como anécdotas y que nos gusta a todos y todo el mundo hace un esfuerzo tremendo también para acompañar a Chicago y después por ahí pierde Chicago y dicen para qué me arriesgué en el trabajo para qué inventé y para qué gasté una falta en el colegio y bueno así es la vida muchachos disfrutémosla y a todos aquellos locos que se están ocupando un lugar en la tribuna república de Mataderos y en el mercado de Hacienda realmente es para felicitarlo lo mismo aquí en la platea no hay mucha gente pero los que están se van a hacer oír seguramente para que Chicago pueda tener una victoria frente al conjunto de Walter Marchesi la formación está confirmada Lucas o todavía no acá ya están las formaciones confirmadas bueno vamos a hacer una cosa Lucas voy a la tanda sigo vendiendo por interactiva y cuando vuelvo la confirmación de Chicago y de Villa Darmine aquí en Mataderos vamos Jonathan MV Automecánica mecánica en general inyección electrónica tren delantero diagnóstico computarizado Honduras 4503 esquina Salguero Villa Insuperable Frigo Mac la carne que vos querés carnes pollos lechones achuras José Enrique rodó 6473 teléfono 4687 5239 volvemos al estadio si señor aquí mirando la página es impresionante la gente que se va sumando todas las transmisiones impresionante la verdad estamos sobrepasados a veces parece exagerado pero lo decimos realmente porque estamos contentos realmente estamos contentos de que mucha gente nos acompañe sobre todo cuando no puede venir al estadio ahora la lluvia es un poco más intensa pero bueno por lo pronto va a aguantar esa llovizna molesta veo que va cayendo permanentemente y que por más que te quieras cubrir con el viento que hay te moja de la misma manera bueno así estamos con capucho a la mayoría los que tienen y los que pueden nosotros cubiertos aquí en la cabina número 11 para todos los que están prendidos por AM1290 para todos aquellos que están a través de la página de www.radiointeractiva.com.ar para los que se preparan para vivirlo por nuestra página de Facebook por esto es Chicago momento ideal momento me parece especial para todos aquellos que dicen cómo forma Chicago cómo dispuso Timpani este partido tan importante para enfrentar a Villa Dalmine vamos con los 11 de Chicago Lucas de nuevo Chicago para enfrentar a Villa Dalmine son con el número 1 Alejandro Sánchez que hoy estará cumpliendo 30 años con la número 4 Gonzalo Vivas con la número 2 Norberto Palmieri con la número 6 Nicolás Sainz con la número 3 Marcelo Cardoso con la número 5 Matías Vera con la número 8 Federico Fattori con la número 11 Marcos Aguirre con la número 10 Cristian Gomito Gómez con la número 7 Alejandro Velo con la número 9 Luciano Neke Cauer juega finalmente Cristian Gómez juega el Oso Sánchez como habíamos dicho mirá vos parecía que Cristian Gómez nos decían que iba a quedarse afuera finalmente va a jugar el 10 de Chicago me parece que era importante que pudiera jugar Cristian Gómez porque se juega una parada muy importante de Chicago y está bien que esté entre los 11 titulares ¿no? bueno no sabía lo de cumpleaños del Oso Sánchez así que ojalá tenga un buen partido y que pueda ganar Chicago sobre todo el banco de suplentes Lucas ¿quiénes son los que acompañan a Damián Timpaz? con la 13 Tomás Pacheta con la 14 Ignacio Valdán con la 15 Alexis Vázquez con la 16 Nicolás Rizzo con la 17 Guillermo Busto y con la 18 Facundo Pumpido la vuelta de Facundo Pumpido en el banco de los suplentes el técnico sigue confiando en Luciano Nekecauer y me parece que está bien se lo ha ganado solamente le faltó el gol porque ha tenido buenas actuaciones hasta el otro día creo que junto al Loco Melo terminan siendo los poquitos que se salvaron del incendio ¿no? el Cholo Palmieri que vuelve a jugar de marcador central el Cholo Palmieri es admirable ¿no? porque realmente el esfuerzo que hace él es un volante central yo diría que hasta volante por derecha hasta ahí bárbaro es un jugador que te va a rendir siempre sin embargo se adaptó de 4 y no desentonó jugó de 2 lo mataron y sin embargo se cayó la boca se puso la camiseta y jugó de primer marcador central hoy teniendo en cuenta este partido tan trascendental que se juega a Chicago vuelve a jugar de marcador central y no le escapa al bulto por eso después cuando criticamos a los pibes cuando decimos mirá este pibe no está para jugar tengamos en cuenta estas cosas ¿no? que el pibe quiere jugar porque no se va a borrar porque ya ha demostrado personalidad en otras situaciones y sin embargo sale a jugarse una parada muy complicada en un puesto que no es de él y que sin embargo no ha desentonado tampoco pero que está claro que no es el puesto del Cholo Palmieri ¿no? y pone la cara y sale a disfrutar a tratar de disputar un partido tan trascendental como el de este tarde frente a Villa Dálmire ¿no? digo esas cosas hay que valorarlas muchas veces ¿no? cuando empezamos a criticarlo a un pibe que todavía en el puesto que él hizo todas las decisiones inferiores no ha jugado un partido en primera o ha ingresado en muy pocos minutos la mayoría lo ha hecho como marcador de punta y como marcador central entonces digo a la hora de valorarlo vio cuando dice no el pibe Palmieri no va de marcador central bueno no va no está poniendo la cara como marcador central ¿no? son cosas que una de las tantas cosas que le he criticado a Damián Timpani ¿no? que cuando hablamos que es un tipo honesto que sano que ha volteado un montón de jugadores falopa que quisieron meter a algunos representantes eso también lo marcamos ¿no? pero los errores y a veces horrores técnicos y tácticos también hay para caerle al técnico ¿no? que sigue insistiendo con el Cholito Palmieri de dos sigue insistiendo sabiendo que tiene el polaco Pacheta que puede cumplir esa función y tal vez al Cholo meterlo en la mitad de la cancha para colaborar con Matías Vera son puntos de vista me parece que teniendo en cuenta que se juega una parada tan complicada estaría bueno que en la parada tan complicada los jugadores que salgan a la cancha jueguen en la posición donde más rinden ¿no? para después poder tener más alternativa de buscar la victoria pero bueno son puntos de vista ojalá salga todo bien y ojalá salga el gane en Chicago mirá Ferreiro ahí lo veo a Daniel Ferreiro subiendo la platea tranquilamente hoy no tiene nadie que lo insulte porque no hay mucha gente se fue sobre la platea nueva ¿vio? digo la platea nueva por la vieja tradicional y va subiendo por la punta como si fuera a subir al palco y da la sensación de que va a ir al palco porque está lloviendo y se va a ir a ubicar ahí arriba para ver el partido un poco más tranquilo ahí va subiendo con Campera Negra con Gina Azul mira hacia atrás se para ahora lo está firmando nuestro productor en la página lo puede ver esto es Chicago mira la hora y ahora baja y ahora baja de nuevo no amagó a bajar ahí está bajando otra vez el vicepresidente de Chicago miró la hora dijo la verdad que si subo es muy temprano todavía pero bueno vamos a la formación de Villa Dalmin está confirmado el conjunto de Walter Marchesi Lucas el equipo de Campana a ver vamos con los 11 de Walter Marchesi ayudado por supuesto por Facundo Arguello que será su ayudante de campo uno de los tantos que se nombró si se va a Timpani ¿no? para dirigir a Chicago vamos con los 11 del conjunto Violeta dale perfecto Figueira es el número 9 de área es el que vuelve que me marcaba recién ¿no? que vuelve a la titularidad exactamente perfecto Figueira que vuelve y Carboni que va a ocupar un lugar en el banco de suplentes vamos vamos precisamente con los suplentes del conjunto de Campana con la número 12 Otarola con la 13 Ángel Alonso con la 15 con la 14 Luciano Recalde con la 15 Leonardo Carboni con la 16 Luca Favalli con la 17 Masochi y con la 18 Palma perfecto Carboni con la 15 recordando la gente creo que le va a dar un buen recibimiento no creo tanto al Mudo Ruiz pero si a Leonardo Carboni que ha sido importante para el ascenso aquel del 2012-2013 ¿se acuerda? no 2011-2012 cuando aquel penal tan recordado de Daniel Monchor que en San Martín posibilitó que Chicago subiera a la B nacional ¿no? así que aunque esté ocupando un lugar en el banco me parece que la gente si logra observarlo a Leonardo Carboni lo va a terminar reconociendo como me parece que se merece ¿no? un tipo que ha dejado todo que ha sido importante y que ha sido importante sobre todo para el ascenso porque de hecho los partidos finales con Chacarita ha convertido tanto aquí como en San Martín cuando aquel penal recordado y famoso del 30 de junio del 2012 que seguramente tendrá nos tendrá en el recuerdo toda la vida ¿no? ese gran penal que atajó Monchor cuando Chicago lo tenía definido se complicó y sin embargo una película porque realmente es como para hacer un guión de una película dramática finalmente Daniel Monchor nos hizo festejar a todos en la cancha de Chacarita vendemos por la interactiva siguen los arqueros peloteando esta lluvia o esta llovizna seguramente hará la cancha un poco más rápida y le dará un poco más de ritmo al partido así que va a ser interesante algunos chicos que están ingresando de fútbol infantil me parece que son chicos de fútbol infantil con una bandera que lástima que no hay tanta gente como para poder reconocerlo ¿no? con alguna bandera para dar como una vuelta una especie de vuelta olímpica para ser reconocido por la gente que está en el estadio tanto en la República de Mataderos como en la Tribuna Mercado de Hacienda repito ahora hay un poquito más de gente pero hago un esfuerzo que yo con toda la furia 350, 400 personas no creo que más que eso pero bueno algunos más que sobre el final o sobre el mismo comienzo del partido estará llegando a la cancha de Chicago vendemos dale Johnny PDL Inmobiliaria desde 1946 al servicio del barrio Avenida Juan Bautista Alverde 7215 teléfono 4 686 2800 Remises Class Car siempre al servicio del vecino del barrio las 24 horas Cañada de Gómez 2508 teléfono 4 686 2269 continuamos la transmisión desde el estadio Julio Portillo me dice hoy te escucho desde mi casa a todo volumen y lo veré por TV ojalá se corte esta racha negativa ya es muy buena la transmisión y con un triunfo del verde sería más que 10 puntos abrazo verde y negro un abrazo grande para Julito Portillo que la verdad siempre está con elogios siempre está al pie del cañón sabe todos los detalles de nuestra transmisión y de nuestro programa realmente un lujo tenerlo a Julito de oyente ahí lo veo subir a Eduardo Greco que va a ocupar como siempre un lugar en la platea siempre ocupa el mismo lugar hoy por ahí sube un poquito más porque está lloviendo pero ahí lo veo a Eduardo Greco aquel número 10 de los pibes de Chicago a veces sube tan inadvertido que la gente lo mira y por ahí ni lo conoce sobre todo los chicos Eduardo Greco que integró aquel equipo de los pibes de Chicago se acuerda con Dundo Rosané Escalada y Cochimano ahí por ahí le estoy pifiendo Cochera era el arquero Maurín era el volante por derecha Terraciano era el número 5 Greco Eduardo Greco que recién pasó por aquí era el número 10 y adelante jugaba el Chichín Sena me parece que el 9 era Bartolucci y el 11 era el Pino Gabriel González creo que no me equivoqué si alguno está escuchando y le pifié que me recuerde año 85 86 87 no 85 no 87 88 si no me equivoco el equipo de los pibes de Chicago recuerdo una victoria sobre el mirante Bruno 1 a 0 con gol del Pino González aquí en Matadero recuerdo tantas cosas de los pibes de Chicago que viéndolo a Eduardo Greco me hizo recordar algunos momentos lindos que vivíamos cuando nosotros también éramos pibes en ese momento también fuimos pibes en algún momento así que si alguno le pifié con algún nombre o alguno que me comí tranquilamente me lo puede me lo puede agradecer me lo puede agregar Eduardo Lorenzo como siempre Eduardo Lorenzo desde Ushuaia Tierra del Fuego el loco Lorenzo desde Tierra del Fuego como hago para escucharlo en la radio www.radiointeractiva.com.ar ahí está Daniel Páez que me dice estoy en la cancha ya estoy en la cancha para mirar el partido toda la gente que se va prendiendo que linda que está la cancha me dice Lorena que es la mamá de nuestro operador Jonathan si la cancha está muy linda realmente está bárbara parece que va a aguantar impecable que va que va a tener a la hora del comienzo del partido creo un poco más rápida por la llovizna que está cayendo pero me parece que va a aguantar perfecto y que ojalá sirva para que la velocidad le dé ventajas a Chicago esta lluvia que la va a ser rapidita y que esperemos que beneficie a Chicago los pibes del fútbol infantil que siguen dando vuelta y reciben el aplauso en todos los sectores de la cancha aunque repito no es el público ideal que hubiera merecido pero así están los pibes ahí están metiéndose dentro de la cancha ahora nuevamente después de haber recorrido la mitad de la cancha para que la gente los ovacione los aplauda y está bien que haces la ciudad Lucas cuénteme algo por ahí abajo sin movimiento sin dirigentes sin nada por ahí estábamos nosotros yo solo con toda la seguridad de Chicago pero estaban los dirigentes adentro del vestuario de Nueva Chicago también el equipo ya está por terminar de hacer el precalentamiento y se está metiendo en el vestuario pero acaban de cerrar la puerta así que no podemos ver más nada poco movimiento extraño tan poca gente en cuanto a medios así como hay poca gente en la tribuna todo colabora la lluvia el viento el día laboral el mal momento de Chicago nada juega a favor como para que la gente haga un esfuerzo así que hay que destacar sobre todo a la gente que hizo un enorme esfuerzo para estar acá esta tarde para vivir Chicago Villa Dalmine sobre todo teniendo en cuenta que el partido es fundamental que es trascendental en cuanto a lo que se juega Timpani recuerde lo que decíamos y ya lo tiene claro el propio técnico si Chicago no le gana hoy a Villa Dalmine seguramente se estará yendo y será el último partido que estará dirigiendo aquí pero bueno ver a Mandarino ver a Ramos ver a Ferreiro implica también de que me parece que si las cosas no salen alguna decisión se estará tomando repito sabiendo de antemano que Damián Timpani no es onzo no come vidrios y sabe que si no no gana esta tarde aquí definitivamente se estará yendo como director técnico de Chicago uno quiere creer que tratando de averiguar algunas cosas de Damián Timpani es que intentará modificar algunas cosas no tantas porque si no no digo que esté traicionando lo que él piensa porque a veces como decimos siempre hay que ser inteligente cuando las cosas no salen hay que agruparse hay que jugar en el fondo 4-4-2 aunque se juegue local y tratar de sumar hoy Chicago necesita imperiosamente ganar no le sirve ni siquiera el empate pero bueno más allá de todo eso me parece que hay que ser inteligente a la hora de esperar si hay que esperar especular si hay que especular aunque se juegue local y aunque el rival sea Dálmine de nada sirven los discursos de nada sirve el lidismo de salir a ganar en todas las canchas que prefiero morir con la mía de que quiero ser ofensivo siempre no muchachos hay que ser inteligente más que ofensivo me gusta ganar quiero todos los partidos ganar mientras el Oso Sánchez y Alan Minaile se van para el vestuario seguramente al calzarse el buzo y venirse para la cancha siempre quiero ganar pero ante todo cuando las cosas no salen hay que ser inteligente y saber que si en algún momento hay que esperar porque nos sirve esperar y contragolpear aunque se juegue matadero frente a Villa Dálmine a nadie se le va a caer un anillo por hacerlo hay que ganar hay que empezar a sumar hay que tomar confianza y hay que creer que esto se puede dar vuelta si somos inteligentes lo podemos hacer repito material hay seguiré diciéndolo aunque Chicago pierda todos los partidos de acá al final del campeonato estoy convencido que Chicago tiene material para estar mucho más arriba para estar en otra posición para jugar de otra manera y para estar peleando con los de arriba pero evidentemente depende de nosotros depende muchas veces de ser inteligentes y de saber adaptarnos a las circunstancias de los partidos si lo entendemos si Timpani hoy tiene claro que eso puede hacerlo evidentemente estaremos en los comienzos de lo que puede ser un cambio en Chicago ojalá ojalá sirva ojalá nos demos cuenta de que podemos modificarlo posan los chicos de fútbol infantil dentro del campo de juego yo aprovecho y sigo vendiendo por AM1290 y por www.radiointeractiva.com.ar Tango Flet la mejor agencia de mataderos Fletes, mini Fletes Servicio de Logística y Mensajería Teléfono 4-686-0575 4-686-0675 Remises Valdani el número 1 de Villa Insuperable solicite su código al 4-453-3888 Polpe todas las materias primas para la fabricación de helados adhiere a esta transmisión Uniformes Gonza Corporación Proas Seguro Generales Abrida Emilio Castro 7-460 Teléfonos 4-686-0207 4-686-5217 Batería Silubri Centro Rubio Todo el servicio para tu auto Vito Donato Sabia 4-461 Teléfono 4-453-2004 Volvemos al estadio Sí señor Acá me dice Cristian Capeta Caca Abrazo grande Buena transmisión desde la panadería Guiraldes Con la radio full Y vamos Chicago Decime dónde está la panadería Así de paso La promocionamos también Ahí van saliendo Los chicos de fútbol infantil Que dieron toda la vuelta Hasta la mitad de la cancha Para que la gente Los reconozca Algunos con los paraguas Aquí en la platea Aplaudiendo A los chicos de fútbol infantil Que van saliendo Se van retirando Del campo de juego Un poquito más de gente Pero realmente Debe ser el partido Que más poca gente Veo de Chicago Por un lado entendible Por todo lo que veníamos mencionando En cuanto al tiempo Al clima Al día laboral Todo suma Pero digo Debe ser la vez Que menos gente de Chicago Veo en una cancha Sobre todo de local Donde tenemos la posibilidad De verlos Tratando yo Hoy te escucho De mi canal Estoy leyendo todos los mensajes Que ya algunos son repetidos Pero es impresionante La poca gente que hay Llama la atención Llama la atención La tan poca gente Que hay de Chicago En la tribuna Veo que algunos Van corriendo Van llegando El último momento Para no perderse el partido Pero evidentemente Es poca la gente Que ha venido al estadio Para acompañar a Chicago Igualmente Se harán escuchar Y gracias amigos Por los saludos Me dice Eduardo Lorenzo De Tierra del Fuego No están en directo La página No, ya estamos en directo En cualquier momento Con la transmisión Del partido Así que En un ratito Estaremos filmando Por supuesto Cuando estén los equipos En la cancha Tanto Chicago Con Dalmine Cuando esté arrancando Estoy escuchando La voz del estadio A ver Están pasando Un gol de Cristian Gómez De Teice Sport Recordando seguramente Algún momento Importante A la cancha Lucas ¿Viene en Chicago Ya para la cancha O todavía no? Se ve en movimiento Caja Como bien dijiste Recién están inflando La manga Y lo que estaba pasando La voz del estadio Eran goles Emblemáticos De Chicago También atajadas Como la de Mollone En la promoción Contra Chagarita Ah, perfecto Claro Ahí estábamos recordando Precisamente ese momento Claro, los chicos De fútbol infantil Van a hacer un cordón Para que salgan Los equipos Sobre todo Cuando salga Chicago Ahí lo están abriendo Un cordón largo Con muchos chicos Que están Esperando la salida En fila Haciendo un cordoncito Para que Chicago Se venga para la cancha En cualquier momento Yo aprovecho Y sigo vendiendo Por AM1290 Por www.radiointeractiva.com.ar Recién me preguntaron ¿Estamos en vivo En la página? Sí, en cualquier momento Estamos en vivo Ya cuando esté Por arrancar el partido Lo va a estar viendo Por nuestra página De Facebook Y por AM1290 Y por www.radiointeractiva.com.ar Esperando una victoria De Chicago Frente a Villa Dalm Y aquí en Mataderos Número 1 A punto bordados Todo tipo de bordados Gorros Remeras 20 años de experiencia Teléfono 3-965-6802 Organización Chitarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4-680-775-144 Un nuevo lugar de encuentro En Mataderos Confitería Panadería Puente Chicago Desayunos Almuerzos Sandwichería Tortas Y cafetería Puente Chicago En la esquina de Avenida De Los Corrales Y Saladillo Frigorífico Pitu Distribuidora de carne Por mayor y menor Atención a parrillas Restaurantes Y comedores Coronel Cárdenas 2019 Teléfono 11-5703-7204 Nextel 537-3144 Panadería Y confitería Los Girasoles Servicios del Lanch Elaboración propia Avenida Juan Bautista Alverde 7256 En Mataderos Teléfono 46-87-2522 Continúan Ustedes Test del Estadio La manga extendida Estamos esperando Por la salida De los equipos Algunos que están Con paraguas Mirá Jorge Tablada Con el piloto Improvisado En color celeste Algunos que Tratan de ubicarse En alguna cabina Que ha quedado libre No todos tienen La posibilidad Porque no es mucho Están los chicos Alcanzapelota Todo extendido Y yo creo que Chicago se viene Para la cancha Ya o no Todavía Lucas Pero ahora Lucas Los chicos Estaban animando Por la falta De gente Por la falta De que están Todos ahí abajo En la platea República De la tribuna La platea Ahora hay un poquitito Más de gente Pero en la popular En la mercado De hacienda Como en la República De Matadero Es muy poca La gente Que ha venido Serán 600 Mil personas Vamos a decir Para ser Benévolos Con todos los que han venido Con todos los que han hecho El esfuerzo Para venirse a la cancha En cualquier momento Me repite El equipo De Villa Dalvin A ver si tomo nota Con los números Lucas Porque alguno No lo tenía bien claro A ver si Me queda claro La formación Del conjunto De Campana Perfecto Dos delanteros de punta El número 9 Jonathan Figueira Y Ezequiel Cérica Uno entendiendo La formación De Dalvin Es un 4-4-2 clásico Con dos puntas Por afuera Como el Pablo Ruiz Que seguramente Será volante Por derecha Pero es casi Como un extremo Por ese sector Por el otro lado Me parece que va a estar Federico Recalde En la mitad De la cancha Alonso Zampón Y no Cisnero Colaborando Para recuperar La pelota Figueira Y Cérica Son dos delanteros De punta Más de área Tal vez Cérica Se tire un poquito A los costados Pero Seguramente Cérica Estará por la derecha O por la izquierda Moviéndose Pero es más Un 9 de área Lo mismo va a pasar Con Figueira Veremos Veremos quién Se tira afuera O los dos Definitivamente Teniendo dos jugadores Por afuera Como el Mudo Ruiz Y Recalde Que hacen la banda Que van y vienen Por ahí los tenga Los dos dentro del área Tratando de complicar A Chicago Que en defensa Ha dado muestra De debilidad Veremos qué Lo que plantea Hay que jugar Los puntos que tiene Pueda Felicitar A todos los que hicieron El esfuerzo Para venirse Con lluvia Ahora No es muy intensa Pero llueve Es esa llovizna Que cada vez por momentos Es un poco más fuerte Y la gente Sin embargo Con su capucha Ahí está Damián Timpani Con su ayudante de campo Que ya salieron Por el costado de la manga Se va a venir Chicago En cualquier momento A la cancha Está la terna arbitral Que encabeza Ariel Penel Con buzo Con casaca naranja Pantalón y media negra La terna arbitral Que está encabezada Por Ariel Penel ¿No, Lucas? Gracias Perfecto El línea número uno Ramiro Carrera Cortito y escueto ¿No? La respuesta Número uno Ramiro Carrera El dos Nahuel Rasulo El cuarto árbitro Será Juan Ledo Así está compuesta La terna arbitral Que espera por los equipos Ahí está Chicago En el campo de juego Está Chicago En la cancha Vestido verde Y negro Ha cambiado Esa camiseta blanca Que no ha dado Buenos resultados No digo que sea Importantísimo No digo que sea clave Y ahí está Dálmine Está Villa Dálmine Totalmente Vestido de blanco El conjunto de campana Para el relator El jugador viene bárbaro Porque los números en negro Los veo impecable ¿No? Está Villa Dálmine En la cancha Vestido de blanco Su arquero está Con el buzo Violeta Todo violeta El arquero El arquero Mileno Jopol Poloña 1345 Lomas del Mirador Teléfono 46 55 1362 Restaurante Don Diego Avenida Emilio Castro 7444 Teléfono 46 87 5158 Entrega A domicilio Abierto De martes A domingos Fábrica De calzados Melange Todo tipo De calzados De dama Teléfono 44 82 66 82 Nextel 547 Asterisco 2728 Continuamos La transmisión Desde el estadio Que linda está la cancha La verdad El campo de juego Yo por lo menos De aquí arriba Lo veo bárbaro Lucas Se ve igual Ahí abajo ¿No? Casi impecable Diríamos Recalde Con la número 11 Acaba de venir Al banco de suplentes A cambiarse los botines Dada las condiciones De la cancha Dada las condiciones Climáticas Acaba de venir A cambiarse los botines Sí, lo que pasa Es que el campo de juego Estaba bárbaro Y se pensaba De una manera Porque no había llovido Todavía La lluvia De la última media hora 40 minutos La ha hecho Mucho más rápida ¿No? Y seguramente Algunos que tenían Los tapones Un poco más bajos Tendrán que cambiarlo Para Conciendo un poco más alto Para adaptarse A este campo de juego Que tiene El pastito Un poco alto Y que la lluvia La va a hacer Seguramente Un poco más rápida Ahí está El Cata Coronel Saludándose Con varios De sus excompañeros Charlando con Con Gomito También Vestido La foto de Gomito Con el Cata Coronel Se van a sacar En la mitad De la cancha Y también Con el Mudo Ruiz Los tres Mirá El Cata Coronel Con el Mudo Ruiz Es todo Los primeros 45 minutos Con el Mudo Ruiz Marcos Aguirre Y Luciano Nekecáuer Para que Chicago Gane Necesita Imperiosamente Ganar Nekecáuer Para Aguirre Ya están jugando En mataderos Pelota atrás Para Vera Muchas vueltas En Chicago Sacaba el Cholo Palmire Para Fattori Recuperaba La pelota Cisnero La toma otra vez Matías Vera Vera Para Cristian Gómez Se frena la pelota Un poquito Ahí la toma Fattori Para Gomito Gomito para Marcos Aguirre Y va Chicago Por la derecha Se viene Marcos Aguirre Chicago quiere sorprender En el comienzo Siempre Aguirre La va a soltar Para el Locomero Viene por la derecha Va hacia adentro La soltó para Viva Le queda un poco atrás Alcanza a puntearla Para Fattori Fattori para Mero Viene Chicago Arranca por la derecha Viene Mero Lo persigue en dos Escapó el Locomero Raya de fondo Metió al centro Para Nequecabo La dejó pasar La saca Cisnero Le quedó a Vera Le pegó al arco Rebotó en Cisnero La va a buscar Kleniki Arriba Domina el arquero De Villa Dalmine Salió a sorprender Chicago Salió a llevárselo Por delante Repone de manos El equipo de Campana En casi un minuto de juego Remise ese Classcar Siempre al servicio Del vecino del barrio Las 24 horas Cañada de Gómez 2.508 Teléfono 4.600 86 2.269 Pelota larga Para el Locomero Va a cerrar el número 6 Zampón Y le puso el cuerpo La dejó salir Saqué de meta Para el equipo de Villa Dalmine Que se ve sorprendido Porque Chicago Se lo quiere llevar por delante Quiere marcarle Credenciales en el comienzo Mirá como sigue llegando gente todavía Impresionante Éramos poco Y de golpe Empieza a llegar mucha gente Algunos habrán estado abajo también Para no mojarse O mojarse cuando arrancaba el partido Sale el Cata Coronel Para Villa Dalmine Desde el fondo Pelotazo hasta la mitad de la cancha Intercepta a Cristian Gómez La toma Cisnero El número 5 Leonardo Cisnero Juega hacia atrás para Samponi La tiene el grandote Samponi Traslada a la pelota Viene con pelota al pie Está a la mitad de la cancha Pelotazo largo Para que la baje el número 9 Figueira Se la terminó regalando Gonzalo Viva Y sale Chicago con Vivas Viva para Vera Corta Cisnero Quedó sentido me parece Cobró falta el árbitro Falta dura Sobre quién Neke Cower el grandote Sí sobre el número 9 Falta de Cisnero Pero no lo amonestó Le dice Tranquilo La última Es la primera Y la última vez que lo advierto Parece decirle Penel Pero no lo amonestó No Lucas No solamente la advertencia Perfecto Tiro libre para Chicago Lo acomoda el Cholo Palmieri Que vuelve a jugar Como marcador central Tiro libre para el verde Casi en la mitad de la cancha 0 a 0 el partido En el comienzo Pelotazo largo Que devuelve Cisnero Cisnero para el mudo Ruiz Que por lo pronto Arrancó por la izquierda No por la derecha La tiró larga para Célica Devuelve Palmieri Complementa Viva Viva jugando la pelota Para Vera Vera la pincha Para la derecha Para Federico Fattori Fattori atrás para Gonzalo Viva La sale Chicago desde el fondo La pisa viva Y entrega por el costado Y por afuera Para Fattori Fattori Para Marcos Aguirre Se viene Aguirre Otra vez para Fattori Fattori para Aguirre Toca y toca a Chicago La va a tirar larga Enganchó por el medio Escapó Aguirre Siempre Aguirre falta Si señor Falta de número 9 Figueira Que lo perseguía Le da fútbol Aguirre Evidentemente Aguirre Es importantísimo en este equipo Tiro libre para Chicago En tres cuartos de cancha PDL Inmobiliaria Desde 1946 Al servicio del barrio Avenida Juan Bautista Alverde 7215 Teléfono 4 686 2800 El tiro libre para Chicago Que salió La verdad Con una actitud ganadora Y eso me gusta Si Lucas ¿Me llamó? Si, si Para recordar que La jugada Que esta pasó Que por el tiro libre Fue un estado Lumen 9 de Figueira Primer y Primer le ha amonestado El partido Mirá vos No lo había advertido Tiro libre para Chicago Barrera de dos hombres Le va a pegar Marcos Aguirre Para meterla En el segundo palo Hay que meterla al arco Hay que meterla al área La cancha está rápida Resbalosa ¿Vio cuando pica Y hace patito Y va rápidamente Hacia adelante Hay que aprovecharlo Chicago en el comienzo Salió con todo Tres minutos y medio Cero a cero El centro de Aguirre Saca de cabeza Cérica El balón está dentro del área La chilena En el que cae Que no lo puede enganchar Si la engancha Era una pirota hermosa Responde ahora Villa Adalmine Cuidado con la contra Pica el número 11 Recalde Traslada Alonso Se la roba bien Desde atrás Matías Vera Vera para Fatori Que se queda haciendo el relevo Juega más atrás todavía Para el Oso Sánchez Cuatro minutos Del primer tiempo Cero a cero estamos El Oso Sánchez Con pierna izquierda Se patina Se la deja corta Cérica Está en obsa Y no está habilitado Se la pellizcaron justo No estaba adelantado Ganaba Recalde Y Cérica Que volvía Estaba adelantado Le pegó el Oso Sánchez Se patinó Se la terminó Regalando Al número 11 Mirá como marchés Y le dice a Cérica Pica Vos pica No te quedés parado Pero lo que menos Pensó Cérica Es que iba a patinar Precisamente el arquero De Chicago Que ahora otra vez Va a ser el tiro libre Cuatro minutos Treinta por Interactiva Estamos por M1290 ¿Por dónde? Lo vas a escuchar Y por www.radiointeractiva.com.ar Pelotazo del Oso Sánchez Saca Cisnero La termina tomando Por el otro lado Para que salga el número 4 Alcina Alcina larga para Figueira Devuelve Palmieri Se la lleva con rebote Incluido Marcos Aguirre Y habilita por la derecha El Locomero Va a correr con Zamponi Y encara lo que le ganás Encara lo que le ganás Se viene Locomero Levanta al centro Rebote y es córner Tiro de esquina Para Chicago Que está bien en el comienzo Que intenta llevárselo Por delante a Villa Dalmine Que por ahora Solamente aguanta Marcos Aguirre Cuando se cumplen Cinco minutos De la primera etapa El córner para Chicago Que busca el primero Para manejarlo Y para estar más tranquilo Con la necesidad Imperiosa que tiene De ganar Marcos Aguirre Con pierna derecha Hay un racimo De jugadores en el área Todos juntitos Mirá Con Nekecauer Que se mete adentro Nada más El árbitro Ariel Penel Charla con Zain Charla con Zamponi Tranquilo muchachos No quiero Que me compliquen La tarde Está lloviendo Es un partido importante No me lo compliquen Trata de ser duro En el comienzo Penel El centro de Aguirre El primer palo Salta a Viva Peinando la trala Terminó reventando Cisnero Y viene la contra De Villa Dalmine Pica Recalde Por la izquierda No puede dominarla La dominó Pero se escapó Con pelota y todo Rápidamente hace el lateral Vivas Vivas para Neke Caguat Quiere escapar El número 9 Le quedó larga Pegó en Cisnero Y es córner Sí señor Tiro de esquina Para Chicago Que lo tiene arrinconado A Villa Dalmine Sobre el arco De la tribuna Marcada Hacienda Para marcar el primero Es la hora de Chicago Hay que hacer el gol Para estar más tranquilo Pica Sainz Pica Cardoso Pica el cholo Palmieri Se meten todos en el área Para buscar el primero Andá le dijo Vera A Vivas Vera se queda Para el rebote Casi como único En tres cuartos de cancha Ni siquiera en la mitad De la cancha Viene el centro Primer palo Termina sacando Recalde La toma otra vez Aguirre Métala adentro El centro de Aguirre Por lo bajo Neke Caguat Pegó en el travesaño Pegó en el travesaño Inteligente Aguirre La tiró por abajo El anticipo Finalmente Era de Cardoso Dio en el travesaño De Milagro No fue gol Está bien Chicago Está bien Lo inclina Y ya va haciendo mérito Para meter el primero El lateral para Fattori Fattori para Vivas Vivas levantó el centro Nadie que la saca La termina sacando Al Mudo Ruiz Y le queda Recalde Y viene la contra De Villa Dalmina Agarra Recalde Recalde para Cerica Intercepta y roba Bien Viva Después la pierde con Cisnero Lucha Recalde La tirada de Sombrero Buscando a Cerica Gana Nicolás Sainz Recupera la pelota Otra vez Cisnero Le pica a Mario La va a perder con Aguirre Se recompone bien El número 9 Figueira Figueira para Cisnero Cisnero jugando para De Mayo De Mayo Atrás para Samponi Samponi le pega Hacia adelante Y patina Se resbala mucho Los jugadores La tiene Cerica Cerica para Cisnero La maneja Dalmina Ahora saliendo Del asedio de Chicago Que ya tuvo una clarita Con Cardoso En el travesaño Coronel para el número 4 Juan Alcina Alcina jugando la pelota Para Alonso El número 10 Alonso jugó para Cerica Cerica para Figueira Otra vez para Cerica Viene por la derecha Se frena Se la pisó Se hizo un nudo Traba con Cardoso Viene Fattori a colaborar Rebota finalmente En Cerica Y laterales para Chicago Que sale desde el fondo Por izquierda En 7 minutos y medio Con el partido 0 a 0 Frigo Mac La carne Que vos querés Carnes Pollos Lechones Hachuras José Enrique Rodó 6.473 Teléfono 46 87 5 2 3 9 Entregaba Malne Que Cauer Para Cardoso Que no alcanzó Dominar Y laterales Para Villa Dálmine Que de a poquito Intenta salir Del asedio Que lo puso Chicago Alcina con el lateral Vino para Almudo Ruiz La dejó para Cisnero Cisnero para Ruiz Ruiz le pega hacia adelante Pero la termina elevando la pelota Regalándose la Aguirre Aguirre de cabeza La manda a la mitad de la cancha Y el Cata Coronel Casi desde la mitad de la cancha De cabeza Y casi agachándose Se la entrega Se la entrega Sorquero Clen Niki Que de pierna izquierda La tira larga Arriba va el Cholo Palmiro Y patinó La peina después Erika Corre Recalde A buscar la pelota Puso bien el cuerpo Al Cholo Palmiro Y dejándola salir Lateral para Chicago Que repone de mano Por el costado derecho MB Automecánica Mecánica en general Inyección electrónica Tren delantero Honduras 4.503 Esquina Salguero Villa Insuperable Metete en la página de Facebook Esto es Chicago Y lo ves en vivo Con nuestra transmisión De M1290 Saca de mayo Corre Seherica Uy, pifiona el rechazo Al Cholo Palmiro Y la tomó Seherica Enganchó Seherica Lucha con Palmiro Y que se recompone Y le roba la pelota Viene Sainz Cubre Para que vaya abajo Y domine el arquero Alejandro Sánchez Hay que estar seguro Porque la cancha no ayuda Hay que apoyarse Firme y rechazar El oso Sánchez Por lo bajo Para Fattori No hay que arriesgar ahí Fattori jugando la pelota Para Nicolás Sainz Sale Chicago desde el fondo 9 minutos Del primer tiempo 0 a 0 por ahora Es un poco más Chicago Que ya tuvo una clarita Con Cardoso En el travesaño Sainz por lo bajo Para Cardoso Entrega mal Y después la revienta Así vale Pelota para que corra El loco Melo Se caía a Zamponi Tranquilo Sale Klein Niki Para que reponga Villaralmine Con el partido 0 a 0 Fábrica de calzados Melange Todo tipo de calzados De dama Teléfono 44 82 66 82 Nextel 547 Asterisco 2728 Partió el pelotazo De Klein Niki Era falta de Vivas El árbitro no lo cobró Sobra el Sina Que ahí le abre los brazos Dije Era falta Clara Dijo que no el árbitro Repone Chicago otra vez Gonzalo Vivas Va para hacerlo Se mueve Nekecabo Buscando la mitad de la cancha Prefiere hacerle largo Intercepta de Mayos De cabeza tirándola afuera Otro lateral para Chicago En la mitad de la cancha Timpani cruzado de brazos Por ahora sin indicaciones No Lucas No así Walter Marchese Muy activo En estos primeros minutos El lateral de Vivas Para Guirro Otra vez para Viva La tira larga Para Nekecower Que picaba como puntero Va al loco mero Al piso Para luchar con Zamponi Ganó Zamponi Va hacia atrás Lo presiona Nekecower Que barre Tirándola afuera Para que sea saque de meta Es para el conjunto De Villa Dalmine Con el encuentro 0 a 0 Por Interactiva Estamos Por M1290 Por www.radiointeractiva.com.ar Y te metes en la página De Facebook En esto Chicago Y lo ves en vivo el partido Saludamos a la gente De Manía Que es maniacnet.com.ar Y a la gente De fotolibroplus.com.ar Las mejores gafas De Manía Los mejores anteojos Están ahí Y en fotolibroplus.com.ar Libros, encuadernaciones Tazas, remeras Todo Fotolibroplus.com.ar Ahí fue Zérica Otra vez a cambiarse Los botines también El 7 de Villa Dalmine Klepnik Y viene el pelotazo De pierna izquierda Tirando hasta la mitad De la cancha Se la regala Aguirre Que la baja con categoría Levantó la cabeza Hizo rebotar el balón En Demayo Repone de manos Otra vez el equipo de Matadero Aguirre está parado Por la derecha En el comienzo Se mueve por todo El frente de ataque Pero preferentemente Va por la derecha Palmieri para Fattori Chicago y la pelota Todo en la mitad Todo en la mitad De la cancha Levanta la cabeza Abre bien a la derecha Para Gonzalo Viva Viva por lo bajo La tiró larga Para el loco Mero Escapó de dos hombres Se viene el loco Mero Falta de mayo Escapó el loco Se viene el loco Mero Se metió en el área Centro atrás Para el de Kekauer Y justo volvía Cisneros Para barrer Y tirarla afuera Al córner Viene el loco Mero Que enganchó Y cuando metió Segunda Ya quedó Lo dejó atrás A todos Tremendo Lo del loco Mero Que encima Tiene el tobillo lesionado Menos mal Tiro de esquina Para Chicago Que está haciendo mérito Para ponerse arriba En el marcador Es más que Villa Dalmine Ya tuvo una clarita No, apenas Y pasó la mitad De la cancha El equipo de Campana 11 minutos 30 Con compromiso Está jugando Chicago Viene el centro De Marcos Aguirre Arriba Palmieri De cabeza Y un rebote Le queda otra vez Aguirre Dentro del área Por lo bajo El centro En el que cago Rebote Aparece Oveira Arremate Cardoso ¡Lol! 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 ¡Lol de Chicago! Borcero Cardoso Después de una serie Interminable de rebote Era más Chicago Lo rinconaba Chicago El centro Que vino de la derecha El rebote Que le volvió a caer Aguirre El centro Por lo bajo Primero En el que cago Rebote Después le pegó Vera Rebote también Y apareció Cardoso Casi desde el punto Del penal Para de zurda Meterla adentro Y darle la ventaja Inicial a Chicago Que era más que Dálviles Que empieza a marcar Credenciales Que empieza a decirle De Banco Timpani Adentro de la cancha Marcelo Cardoso Le da la ventaja Inicial a Chicago 12 minutos Del primer tiempo Cardoso Por el Chicago 1 Villa Valvines 0 Falta dura Sobre el loco Melo ¿No Lucas? Sí, sí Pero no fue Amorestado de mayo Merecía amorestación Pero el árbitro Daniel Penel Lo dejó pasar Mero para Fatoli Era más Chicago Y tendrá que seguir De la misma manera Atrás para el Miri Para el Oso Sánchez Desde derecha La manda hasta la mitad De la cancha Bien Aguirre Bien Aguirre Porque el centro Necesitaba Por arriba Se dio cuenta Aguirre Y por abajo La metió Sobre todo Por cómo está la cancha Y después de una serie De rebotes Le quedó finalmente A Cardoso Que terminó Rebatando Y prácticamente Liquidando A Klenick Y ya casi Sin poder intervenir El lateral de vivo Para Aguirre Precisamente Cómo necesita Chicago Aguirre Mirá Gómez Sale con categoría Para Nekecáuer Nekecáuer Al medio Para Cristian Gómez Gomito otra vez Para Aguirre Marca de mayo Recupera Cristian Gómez Insiste Chicago Que está agrandado Balón para Melo Le queda un poco larga Saca Cisnero Rebota en Nekecáuer La revienta Cisnero Está complicado Ay Sainz Cortó Sainz Pero se la terminó Regalando El número 10 Alonso Se viene Dalmin Arranca Alonso A toda velocidad Lo corta Sainz Pone el cuerpo Roba bien Nico Sainz Que se recompone Después la saca mal Se la termina regalando A Recalde Recalde El centro para Cérica Arriba Palmieri Para sacar a la baja Cisnero En la puerta del área Cierra Vivas Complementa a Fator Y sale jugando Chicago rápido de contra Viene para Melo Saguirre Mirá vos en un pie En una baldosa Lo dejó parado Recalde La saca hasta la mitad De la cancha Corta La recupera Cisnero Cisnero para Ruiz Ruiz para Recalde Recalde para De Mayo Se viene Dalvin Gana Chicago 1 a 0 La toma el mudo Ruiz Que levanta el cambio De frente Para que aparezca El número 4 Alcina Gana Chicago 1 a 0 14 minutos 30 Del primer tiempo Pelotazo largo Para Alonso Devuelve Cardoso Cardoso para Fatori Tranquilo Chicago Ahora salga tranquilo Cardoso para Fatori Viene el número 8 Trasladando hasta la mitad De la cancha La pide solo Aguirre Mirá como levanta Los dos brazos Por la derecha Y nadie lo ve Cardoso cruzando La mitad de la cancha Para quién Para Cristian Gómez No es para el loco Melo Me gomito la pide Sube viva Que nadie lo ve Siempre el loco Melo Levantó la cabeza La tiró larga Para Vivas Que estaba gritado No está no Pero de milagro Mirá como definía Gonzalo Vivas La picaba por arriba Innecesario Gonzalo Porque te podés ganar La amarilla Por suerte Lo perdonó Ariel Penel Bien Gonzalo Vivas Desprendiéndose Lo vio un poquito Más tarde El loco Melo Cuando lo habilitó Ya estaba adelantado Tiro libre Para Villal Mirá en 15 minutos Jonathan Del primer tiempo Es la hora De Tango Flet La mejor agencia De mataderos Teléfono 4-686-0575 Gana Chicago Un a cero Gol de Cardoso Saca Clemnik Que con una Se patinó también La toma Recalde Recalde para Cérica Cérica para Figueira Figueira la levanta Buscando al mudo Ruiz Cierra Gonzalo Viva Viva para Aguirre Aguirre para Viva Viva cortito Para Federico Fattori Sale con pelota Bien Chicago Fattori abriéndose La izquierda Para Marcelo Cardoso Gana el verde Precisamente Con gol del número 3 Cardoso Cardoso la tira larga Para Nekecauer Nekecauer La bajó para Cristian Gómez Es largo el pase Había que bajarla Tranquilo Luciano Lateral para el equipo De Campana Cómo lo vive Timpani Que ahora sí Está más enérgico Luca Dando indicaciones Así con esta jugada Dio indicaciones También Timpani Y Walter Marchesi Muy cerca del cuarto árbitro Muy celoso El cuarto árbitro Muy cerca de Walter Marchesi Que no salga del corralito Se viene Chicago Con Nekecauer Pica gomito Pica mero Dásela mero Abrió la derecha Para Marcos Aguirre Aguirre Enganchó hacia adentro Se perfiló de zurda Siempre Aguirre La pincheó ¿Para quién? Para nadie Lo terminaron tocando abajo Dice que no el árbitro Y saca de mayo Responde Dálmine Con el mudo Ruiz Por la izquierda Cruza la mitad del terreno Por el otro lado Erika Siempre el mudo Ruiz Bien Robiendo el cuerpo Y robando viva Bien Gonzalo Gonzalo viva para Vera Vera para el loco mero Hay jugadores que son fundamentales Y no pueden faltar ¿No? Por más rotación que haya Viva Vera Mirá vos Aguirre La pisa Gonzalo viva En la mitad de la cancha Y toca para Vera Toca Chicago Falta sobre Vera Bien los pibes de Chicago Se hacen cargo Dura falta sobre el loco mero Que me parece que encima Es en el tobillo Donde está lesionado ¿No? Y lo fueron a buscar Creo que fue de mayo Quedó afuera de la cancha El loco mero Lo de Vivas Y lo de Vera Marcando Credenciales ¿No? Diciendo acá estamos Para poner la cara Por el equipo Tiro libre para Chicago Los pibes no te defraudan nunca ¿Eh? No fue obsidio de Vivas No fue obsidio de Vivas Dicen Acá por televisión Algunos que nos marcan Por la página Mero que está fuera de la cancha El tiro libre Vino para Nekecauer Aguantó muy bien el grandote Lo tocaron abajo Dice que no el árbitro Saca de mayo Hasta la mitad de la cancha Para el mudo Ruiz Atrás para Cisnero Sale jugando Dálmine Con Figueira Mirá el número 9 Hasta dónde vino A buscar la pelota Atrás para el Cata Coronel Coronel abrió la cancha Para el número 4 Alcina Se viene el número 4 Cruza la mitad de la cancha Prefiere retrasar la pelota Y juega para Alonso Alonso para Figueira Figueira como número 9 En la mitad de la cancha Levanta la cabeza Entrega corta Roba bien Vera Vera para Cristian Gómez Que va a luchar con Recalde Van al piso Los dos ganan Recalde Gira el número 11 Cambia de frente Entregando hacia atrás Para Raúl Samponi Samponi para el Cata Coronel El ex Chicago Viene Cata Coronel Prefiró de derecha La traigo larga Ducha Alonso Rebote incluido Se la lleva Y se viene Dálmine Arranca número 10 Alonso La jugó cara a cara Para Célica Le pegó cruzado Tapó Sánchez Tapó el oso Sánchez El remate de Célica Con qué velocidad Y con qué libertad Se vino Dálmine Otra vez insiste Coronel Sacándola para Cisnero Cisnero para De Mayo Insiste Dálmine De Mayo jugando Para el Mudo Ruiz Que viene por la izquierda Ahora la juega Hacia el medio Para Cisnero Que juega cortito Para el Mudo Ruiz Dálmine y la pelota Intenta sorprender Mete el cambio de frente Mirá el Mudo Ruiz El cambio de frente En su vida Mete un cambio de frente Así en Chicago Y terminó picando La pelota Y era tan larga Para el Sina Que se fue por el fondo Saque de meta Para Chicago Que gana 1 a 0 En 18 minutos 30 De la primera etapa Restaurante Don Diego Avenida Emilio Castro 7.444 Teléfono 46 87 5158 Entrega a domicilio Abierto De martes a domingos El oso Sánchez Con pierna izquierda Recién tapó Una pelota muy buena El oso Sánchez Cuando Célica Remataba desde la derecha Entrando al área Atento con las contras Chicago no puede quedar mal parado Le va a pegar el oso Sánchez Arriba va a buscar la recalde Saltaba con Nekecabu La terminó sacando Cisnero Mandándola afuera Repone de mano Chicago Que tiene que bajar un poco el ritmo Tratar de sorprender De no resignar el ataque Pero Bajando un poco el ritmo Y manejando el partido Porque lo gana 1 a 0 Y lo gana bien El lateral de Cardoso Cardoso para Nekecabu Saltó con el cata coronel Que para mí le cometía falta Dijo que no el árbitro La va a buscar Alonso Se la pellizca bien Gonzalo Vivas con falta Dice el árbitro En el círculo central Justo En el punto de inicio del partido Lo va a molestar a Vivas No No, no, no Se corrió para el costado Y cuando suena a las 4 de la tarde El tiro libre para Villa Dalmine Lo va a hacer el grandote Samponi Samponi entregando por la izquierda Para De Mayo 19 minutos 30 Del primer tiempo Gana Chicago 1 a 0 De Mayo otra vez para Samponi Samponi viene cruzando la mitad de la cancha Cortito para Cisnero Cisnero va a abrir para el cata coronel Adelantado el número 2 Cruza la mitad de la cancha Se viene coronel Coronel por abajo para el Sina Sale a marcarlo Cardoso Le tira un caño hermoso Se viene al Sina Ataca Dalmine por la derecha Siempre al Sina Al Sina para Alonso Alonso la domina como número 8 Va por afuera Escapa al número 10 Siempre Alonso Lo marca Cardoso Le pone el cuerpo Escapó Alonso Va hacia adentro Y saca bien Nicolás Sainz Lo anticipa coronel Insiste Dalmine Coronel para Alonso Alonso para el número 8 El mudo Ruiz en la puerta del área Levanta al centro Y el Cholo Palmieri Saca de cabeza El rebote le cae a Recalde El que le quiere pegar al arco Patinó justo El rebote lo va a buscar Figueira Que también patinó con vivas Y menos mal que patinaron los dos Y salió el oso Sánchez Tranquilo Para dominar el arquero de Chicago En 20 minutos de la primera etapa Fábrica de bolsas de polietileno Hopol Polonia 1345 Lomas del Mirador Teléfono 4655 1-3-6-2 1-0 gana Chicago La baja el loco Melo Dos que lo marcan Y la terminó robando Cisnero Después se fue con pelota y todo afuera Dijo que no el árbitro Y escapa Figueira Se viene el número 9 Marca bien Viva Viva para Aguirre Aguirre para el loco Melo Melo la apunteó para Nekecabuel Pero entrega mal Sale anticipando Y con autoridad Samponi Samponi La cambia para el mudo Ruiz Que ahora vino por la derecha El mudo Ruiz se fue por la derecha Y viene Figueira por la izquierda Contrariamente a lo que pensábamos Ahora la entregan para Célica Pica solo Figueira Jugó la pared para Alonso Devolvía para Célica La falta No la cobró el árbitro Abre los brazos Célica Pero si no me dejó pasar Le dice al árbitro No cobró nada Ya la tiene el oso Sánchez Para que salga a Chicago 21 minutos de la primera etapa Por Interactiva Estamos por M1290 Triple W Radio Interactiva Punto com Punto bar Coronel Le gana Le anticipa Nekecabuel Juega para el mudo Ruiz Atrás para el Sina Que lo compromete Entre la presión de gomito Por eso juega Para Clem Nicky Con los pies Le tiene que pegar Clem Nicky La saca hasta la mitad De la cancha Va a anticipar bien Matías Vera No gana Alonso Pero igualmente Se la regala Aguirre La bajó con categoría Dejó en el camino Un hombre la jugó para Melo Melo devolvé para Aguirre Lo tocaron Aguirre El árbitro no cobró nada Y después Melo La pierde con Samponi Le tira el cuerpo encima Siempre Samponi Samponi para De Mayo Sale jugando Dalmire Pelotazo buscando La mitad de la cancha Arriba va a buscar El Cholo Palmiro Anticipa bien Viva Viva para Matías Vera Se viene el nene Vera Vera para Gomito Gomito para Vera Vera para Gonzalo Viva Tocan los pibes de Chicago Y a Gomito le digo Pibes también No sé si nació acá Viene la pelota para Marcos Aguirre Escapa por la derecha Se frena Hace una pausa Levanta la cabeza La levanta buscando a Cristian Gómez Marca Cisnero Recupera Aguirre Que saltó con De Mayo Que le dejó el codo arriba Y se interpretó que el codo fue arriba Lo tiene que amonestar Mínimamente, ¿no? Segundo amonestado en Villa Dalmire Creo que es Jorge De Mayo El número 3, ¿no, Lucas? Sí, segundo amonestado en Villa Dalmire Jorge De Mayo Con la número 3 Qué importante es Marcos Aguirre en Chicago Porque además de tener la pelota De ser inteligente De ser talentoso Con el balón en los pies Mete la pausa Levanta la cabeza Frena cuando tiene que frenar Acelera cuando tiene que acelerar Un jugador importantísimo Que de a poquito Se va convirtiendo En el mejor refuerzo Que tuvo Chicago, ¿no? Tranquilamente Y ya necesario Y hasta se va sintiendo Su ausencia Como pasó el otro día Cuando no está, ¿no? Es el jugador clave en Chicago El que pone la pausa El que piensa El que puede reemplazar A Cristian Gómez Cuando no está en su tarde Ideal Marcos Aguirre En Chicago Cristian Gómez Con el tiro libre Para el verde Que gana 1 a 0 En casi 23 De la primera etapa Le va a pegar Cristian Gómez La va a meter en el área Viene el centro El gomito Primer palo Melo que se hace El desentendido Y la terminó reventando Cisnero Cualquier lado Lateral para Chicago Tiene problemas Villa Dalmire También con la pelota parada, ¿no? El Cata Coronel Y Zamponi El Cata Coronel El año pasado Era suplente en comunicación En la B Metro Y hoy es titular En la B Nacional Mire lo que es el fútbol Muchas veces, ¿no? En un equipo que está Arriba, ¿no? Como Dalmire El lateral de Viva Para Vera Vera para Viva Viva la pone en medio Intercepta Cisnero Cisnero para Figueira Figueira la tira larga Para Cérica Y está habilitado No, es Alonso Se viene Alonso Mano a mano Con el Cholo Palmiro Y va por afuera Se quiere meter en el área Lo espera Viene el Cholo Hasta el fondo Levantó el centro Viene el Cholo Cerró Yendo al piso Y la mandó al corner Tiro de esquina Para Villa Dalmire No hay que arriesgar Para la contra de Dalmire Que a pesar de que pierde un acero No lo va a buscar El partido desesperadamente, ¿no? Lo espera Chicago Y cuando puede Saca la contra Sabiendo que puede Tener alguna ventaja ahí Tiro de esquina Para Villa Dalmire Sobre la izquierda Sobre el arco del barrio Los Perales Figueira y el mudo Ruiz El mudo para pegarle Con derecha Figueira para pegarle Con zurda Desde el costado izquierdo Precisamente Gana Chicago 1 a 0 Casi 24 minutos Del primer tiempo Va a venir el centro El mudo Ruiz Lo hizo cortito Para Figueira No levantó el centro Devuelve para el mudo Ruiz De zurda Levanta el centro El primer palo Saca a Vera El rebote le cae aquí en Alonso Alonso le pegó el arco Desviado No pasa nada Saca de meta Es para Chicago Que sigue ganando un a 0 Aquí en Matadero Panadería y confitería Los Girasoles Servicios del lunch Elaboración propia Avenida Juan Bautista Alverdi 7256 En Mataderos Teléfono 46 872522 Lo que pagaría Por un sanguchito De los Girasoles Ahora, ¿no? Uno de crudo y queso Con pan negro Que nos mandó el otro día Tremendo, les digo Tremendo Después del partido Si Chicago gana Como esperamos todos Para festejar Una victoria grande Con uno de crudo y queso De pan negro De los Girasoles Explota, ¿eh? Hágame caso Pelotazo de Sánchez La peina Nequecagua Le queda de mayo De mayo de zurda Saca un pelotazo largo Buscando a Cérica Arriba viene el Cholo Palmieri Devuelve el Cholito Palmieri Jugando para Viva Viva por abajo para Aguirre Le dejó correr No se comió la mague de mayo Vuelve a anticipar Viva Que está jugando un buen partido Viva para Fattori Fattori para Matías Vera Y quiere acelerar Chicago En la mitad de la cancha La toma Cristian Gómez Cruza la línea central Levanta la cabeza Y la suelta por la izquierda Para Marcelo Cardoso Autor del gol Con el que Chicago gana Una cero otra vez Al medio para Gomito Gomito gira Entrega para Fattori Fattori la va a jugar para Aguirre Cambio de frente Muy buena Pelota para Marcos Aguirre Cambio operado Raya de fondo El centro de Marcos Aguirre Y es córner Tiro de esquina para Chicago El cambio de frente De Fattori para Aguirre Delicioso el pase de derecha Tiro de esquina para el verde Desde un tiro de esquina De la izquierda Nació el primer gol de Chicago ¿Por qué no pensar Que puede venir el segundo? Charla el árbitro Con Klenicki No sé quién está reclamando Desde el gol Que está reclamando Klenicki Algo, ¿no, Lucas? Con la protesta Klenicki Pero pide Que el gol de Chicago Están haciendo tiempo El centro de Marcos Aguirre Sale el arquero Pero ante lo anticipa Cérica Para sacar de cabeza Figueira Se la vuelve a regalar Aguirre Que la deja correr Para que sea lateral En ataque Ofensivo para Chicago Que gana 1 a 0 Y está ganando bien La soltada rápido Aguirre para Viva Raya de fondo Al centro Atrás Quedó curto Lo termina sacando Cisnero Cisnero para Figueira La roba Fattori Fattori para Aguirre Escapa Aguirre Se metió en el área Raya de fondo Al centro El segundo palo Aparece Cristian Gómez La baja para Cardoso Y la termina reventando Pero con falta Falta cobra de Cristian Gómez Cuando saltó Bien Fattori Bien Viva Bien Aguirre Lo mejorcito de Chicago Tiro libre para Villagal Mire, 26 minutos Del primer tiempo Sigue ganando Chicago 1 a 0 con gol de Cardoso Frigorífico Pitu Distribuidora de carne Por mayor y menor Atención a parrillas Restaurantes y comedores Coronel Cárdenas 2019 Teléfono 11 5 713 7204 Ya partió el pelotazo De Clemny Y la peina acérica Hacia atrás Gana Rien Bien Matías Vera Igualmente la toma Recalde Se viene Dalmine Recalde para quien Para el número 8 Ruiz El mudo Ruiz Que no apareció mucho todavía Y la gente lo sirva Cuando toca la pelota Recalde al medio Para Cisnero Vuelve Nekecauer La roba bien El grandote Nekecauer Y viene la contra de Chicago Con Fattori Fattori Para Aguirre Aguirre lo quiere ver A Cristian Gómez Se saca de encima Recalde Juega bien de verdad Este pibe Cruza la mitad de la cancha Pelota para Cristian Gómez Escapa de dos hombres Se viene Cristian Gómez Por la izquierda Le viene el centro Para Nekecauer La pelota pica Y la saca de mayo La buena la intención Alcina la baja Con el pecho para Figueira Figueira la manda Hasta la mitad de la cancha Devuelve Sain Corre Cristian Gómez Va a buscar la Recalde Lo corre también Le roba Nekecauer Yendo al piso Pero con falta Dice el árbitro Fuera pelota Dice Y Klenike lo tiene que amonestar Protesta a todo Klenike Ahí está Lo va a amonestar Porque protesta a todo Viejo Lo tiene que amonestar Al arquero O a quien va a amonestar A Nekecauer Por la falta Me parece innecesario Creo que no Primero no sé Si fue falta Tiro libre Para Dalmine Primero amonestado En Chicago ¿No Lucas? Bien Luciano Nekecauer Surgió en efecto La protesta de Klenike Por la amarilla Porque en realidad No le iba a amonestar Es verdad Yo pensé que salía corriendo Para amonestar al arquero Por la protesta Porque la falta En todo caso De Nekecauer Que fue a la pelota En todo caso Fue una falta común No sé si era para amarilla Pelotazo de Klenike Devuelve Sainz Le queda Gomito Gomito la peina Para Melo Melo la va a entregar Para Nekecauer Pero se pasó de largo Y entregó mal El loco La saca el coronel Gana el Cholo Palmieri De cabeza El rebote le cae a Figueira Se viene Dalmine Con Figueira Dejó en el camino Aguirre Siempre Figueira Cruza la mitad de la cancha Cambia de frente toda Buscando al mudo Ahí la tiene No, ese número Cuatro Alcina Perdón Alcina para Cisnero Cisnero para quién Para Recalde Recalde la meta Al medio Interceta viene Que cago La quiso bajar El loco Melo Alcanzó jugarla para Aguirre Responde Chicago de contra Nadie que se suelta Ahí viene Vivas Para acompañar Cruzando la mitad de la cancha Aguirre para Vivas Vivas para el loco Melo Todo por la derecha Siempre Melo Va hacia adentro Va a jugar la pared para Aguirre Prefiere hacer un rodeo Y escapa por afuera Se viene el loco Melo Vos por afuera ganó El loco Melo Lo tomaron Era falta el centro Para Nequecagua Está el segundo Acomodate Pero pegale una vez Pégale de primera Neque Era para pegarle Hizo todo bien El loco Melo El centro por abajo Quiso hacer un enganche más Nequecagua Y se la terminaron robando Era para pegarle de primera Era cuando la bajó Cuando la dominó Ya era para pegarle El viandazo derecha Y responde Dalmine Ahora falta de factor Y tiro libre Para Villa Dalmine El loco Melo Encara y gana siempre Por derecha Por izquierda Por donde quiera Gana siempre Le falta la confianza Nequecagua Del gol Que para mí Era para cuando La dominó derecha Ya era para el latigazo Cruzado O al primer paro Terminó Queriendo hacer un enganche más Y la perdió Saca Samponi Samponi la cambia Para el número 4 Alcina Alcina la mete Para el número 8 El Mudo Ruiz El Mudo Ruiz Toca hacia atrás Para Recalde Recalde para Alcina Alcina para el Mudo Toca Dalmine Por la derecha Se viene en tres cuartos De cancha Sale a marcarlo Matías Vera Siempre el Mudo Ruiz Bien Vera Viene Nene Vera Yendo abajo Mandándola afuera Se mueve Valdán Se mueven los suplentes De Chicago ¿No Lucas? Así es Están saliendo A hacer los precalentamientos El lateral Viro para el Mudo Ruiz El centro de Alcina Queda corto Saca Sain Para Aguirre Y va a la contra Aguirre Equipo de Campana Treinta minutos Del primer tiempo Es la hora de Remises Valdani El número 1 De Villa Insuperable 453-3888 Férica que fue hasta la mitad De la cancha Y hasta ahí Lo percibió el Cholito Palmier Entregó para Coronel Coronel para el Sina Dalmine y la pelota Todo en su campo Ahí cruza la línea central Para el Mudo Ruiz Que se vuelve a apoyar Atrás al Ilcata Coronel Y Dalmine con la pelota Cortito entrega Para Recalde La pide solito Por el otro lado de Mayo Pica Figueira De izquierda hacia el medio Viene el centro Saca bien Gonzalo Vivas de cabeza Y el rebote le cae a Marcos Aguirre Lo mejorcito de Chicago Se viene Aguirre Pica Nekecauer Pica Mero Tiró largo el pelotazo Para Nekecauer La pelota pica Corre el número 9 Lo cubría el Catacoronel Y salía Clem Niki Va a todas Nekecauer A favor del 9 Va a todas Va y choca Aguanta Le falta el gol Para terminar de ganarse la confianza Recalde para el Sina Responde Dalmine 31 del primer tiempo Gana Chicago 1-0 Fuegan hacia atrás Cortito para el Mudo Ruiz Muy previsible Dalmine por ahora No lo complica Chicago Que lo gana tranquilo 1-0 Pero no hay que confiarse Coronel para Samponi Samponi viene por la izquierda Saliendo para el conjunto de Campana La tira hasta la mitad de la cancha Anticipa bien Fede Fattori Al piso fue Fattori De Mayo lo vuelve a ganar Soltándola para Cisnero Cisnero jugando para Figueira Sale marcando viva Se frena Enganche Juega hacia el medio para Fattori Fattori lo complicó A Cholo Palmieri La tocó hacia atrás Tiene que salir el arquero Ay pelado querido Lo mató con el pase Fattori A Palmieri Estaba atento el oso Sánchez Para sacarla afuera Era peligrosa Para el conjunto de Campana Que no llega Y Chicago no tiene que permitir Esa ventaja El lateral de Alonso Para De Mayo De Mayo viene por la izquierda Dos en el camino Siempre De Mayo La soltó para Alonso Está habilitado Pensó que estaba en off Y no la fue a buscar Y ahora sí la va a buscar el 10 Le tira un caño a Gonzalo Viva Con el pitbull No Tremendo Gonzalo Viva Viva para Aguirre La pisó Aguirre Ante la marca de De Mayo ¿Qué cobró el árbitro? ¿Por qué no deja seguir? Si la pelota la tenía Chicago Tiro libre para el verde 32 minutos Jonathan Del primer tiempo Un nuevo lugar de encuentro En Mataderos Confitería Panadería Puente Chicago Desayunos Almuerzos Sandwichería Tortas y cafetería Puente Chicago En la esquina de Avenida De Los Corrales Y Saladillo El Cholo Palmieri La tira hacia adelante La peina De Keca Aguirre muy bien Al medio Para Loco Melo Melo juega hacia atrás Para Aguirre Mirá cómo la baja Qué categoría Incluso la mitad De la cancha Le dio un pelotazo largo Tres dedos Para Loco Melo Justo la quiso dominar Pero de milagro Ganó Zamponi Ay qué mal que cayó El Loco Melo Ay qué mal que cayó El Loco Melo Enseguida pidió asistencia Qué mal que cayó El Loco Melo Y la verdad Como pidió la asistencia Ya me preocupa realmente Ahí entran A atenderlo Al Loco Melo Cayó mal ¿No Luca? ¿Lo pudiste ver? Muy mal Y es el tobillo Que lo tiene a maltraer Pero me parece Que esta no es el tobillo A ver Me parece que es la rodilla Esperemos que no Ahí está el doctor Greco Entró el carrito Con el quinesiero Gabriel Seman El partido está detenido Como cayó Enseguida Pidió la autorización Pidió la atención médica El Loco Espero que no sea nada A ver Luca ¿Puedes ver algo más? En la rodilla Andrés Greco Le está haciendo movimientos Con la rodilla Efectivamente Es esa zona del cuerpo Por favor Que no sea nada Lo del Loco Melo Ahí tratan de reincorporarlo Al número 7 de Chicago Sigue pidiendo Que el Niki Sigue pidiendo Que el Niki El arquero Ya me tiene podrio El arquero del Alvin Por suerte Se pudo recuperar Ahí se sube Al carrito Para que lo sigan Atendiendo El Loco Melo Espero que pueda seguir También El Niki Todavía está nervioso Por los 6 goles Que se comió El último partido acá Y protesta Para que A ver si me meten 6 goles de nuevo Debe estar diciendo Nekecauer Va a ver un pique Para que Chicago De vuelto del balón Sale cortito Para Samponi 34 de la primera etapa Gana Chicago 1 a 0 Pelotazo de Samponi Rebota en la cara De Nekecauer Que va a todas A favor del grandote Va a todas Está bien el Loco Ahí vuelve el Loco Melo Que se ganan los aplausos Tremendo Loco Melo Tremendo jugador Tremendo pibe Merece todo Pelota larga Para Alonso La va a dominar Alonso Lo sale a marcar Nico Sainz Fuegan hacia atrás Para Alcina Alcina para Alonso Dálmine por la derecha Siempre Alonso Jugando para atrás Para Recalde La pisa Número 11 Recalde Entrega otra vez Para Alcina Se viene Dálmine Va a levantar el centro Perfiere a Magar La sueltan Para la derecha Otra vez para Célica Ahora vino para Alcina Nadie puede levantar el centro La toma Alonso Alonso para Alcina Toca y toca a Dálmine Pero por ahora Sin profundidad Atrás para el Cata Coronel Que levanta el centro Saca bien Fede Fattori De cabeza Intercepta Cisnero Gana Matías Vera Vera para Gomito Falta sobre Gómez De Coronel Sí señor Clarito Tiro libre para el verde Casi 35 de la primera etapa Cuando vuelve Melo ¿No Lucas? Sí, volvió el loco Melo Y los delanteros Nada más Los delanteros De Villa Dálmine Están haciendo trabajos Precompetitivos El precalentamiento Solamente los delanteros Ahí está Lo veo Cardoni Con la número 15 Moviéndose Al costado de la cancha Le debe traer algún recuerdo ¿No? La cancha A Cardoni Que lo veo un poquito Excedido de peso ¿No? Al número 15 Ex Chicago Pero bueno Igual es de contextura Grande siempre El tiro libre de Sainz Buscando la cabeza En el que cago Salta Coronel Para devolverla La toma Gomito Gomito Para Aguirre Aguirre se la lleva Se mete en el área Dos que lo marcan El rebote Le cae otra vez a Gomito En la media luna La va a jugar hacia la izquierda Para Melo Melo de derecha Le dio el arco Mordido Desviado Le dice Gomito Abría ya Abría ya Que está solo Cardoso No lo vio el Locomero Por eso remató el arco Saque de meta Para el conjunto de Campana Casi 36 Jonathan del primer tiempo Organización Chitarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4 687 5144 Clepnick Con pierna izquierda La manda hasta la mitad Del terreno Salta Recalde La peina hacia atrás Devuelve bien Cardoso De cabeza Salta Nekecauer Más arriba Coronel Que saltó y dejó el codo La va a buscar Figueira Pone bien el cuerpo Palmieri Para que la saque Sainz Corre Nekecauer Corre Mero Se patinó Samponi Diga que nadie fue a buscarla Desde el piso La sacó Samponi Corre Nekecauer Era falta sobre el 9 Cobra falta de Nekecauer Era falta de Coronel Sobre Nekecauer Pero cobró al revés El árbitro Recalde para Samponi Hay que apurarlo Este grandote Que patina Y es torpe encima Pelota larga Para Cérica Cérica La peina de Alaria Se patinaba El oso Sánchez también Es tremendo Cómo está la cancha La lluvia que ha caído En la última hora La hizo rápida Pero los jugadores Patinan como si Los botines No fueran los indicados El oso Sánchez La tira para Aguirre Mirá como la duerme En el pecho Juega hacia atrás Para Vivas Vivas la tiró Hacia adelante Para Locomero Que le ganó de mayo Sale a cortarlo Samponi Siempre el Locomero Lo tiró por un costado Y escapó Se viene Locomero Raya de fondo Se chocó Samponi Con el juez de línea Se está por abajo Para Nekecauer Y Coronel Aparece para barrarla Y tirarla en córner Samponi Cuando quería volver Desesperado Se chocó con el juez de línea Que estaba justo ahí Tiro de esquina Para el verde Los vuelve locos a todos Melo Gana siempre por velocidad Ademayo lo tiene loco Y cuando sale a cortarlo Samponi También le gana Va a ir Marcos Aguirre 37 minutos del primer tiempo Gana Chicago 1 a 0 Lindo momento Para el segundo El centro de Aguirre También se patinó Aguirre Mirá voy Salió un tiro débil Que primero salió Y después fue a las manos De Klenicki Perdonado Aguirre Saca Klenicki La baja Vera En el círculo central Pegó en la mano Pero es casual Juega para Cristian Gómez Gómez para Vera Toca Chicago en la mitad De la cancha Siempre Matías Vera Presionado Entrega hacia atrás Para el Pitbull Gonzalo viva Viva la tira para Melo Melo la quiere pellizcar Y la gana Se viene Melo Falta de Samponi Dejó seguir para Aguirre Falta cobra el árbitro Y la amarilla Penel Ahora sí Tiro libre Para el verde El loco Melo Los vuelve locos Realmente los vuelve locos A todos Otro amonestado En Dalmine ¿No, Lucas? Sí, de nuevo amonestado En Villa Dalmine Con la número 6 Rubén Zamponi Desesperado A los gritos Y a los saltos También Timpani Para pedir la amonestación Para el número 6 Desde Madrid Me dice Andra ¿Cómo dice? Andreita La K La K La Kuaniti La Kuaniti Algo así No puedo ver Es desde Madrid Un beso grande Andreita Desde Madrid Siguiendo la transmisión Por Facebook Por la página De esto es Chicago Gana el verde 1 a 0 Gol de Cardoso Y busca el segundo No estaría tan mal Un segundo gol Porque Chicago No ha tenido tantas claras Después del primero Pero ha manejado la pelota Y ha sido superior a Dalmine Le va a pegar Marcos Aguirre De la derecha Chicago quiere el segundo Para estar más tranquilo Viene el centro de Aguirre Sale Clem Niki arriba Tiró con los puños Hace el medio nunca Completa Figueira El rebote de carrera Vera Insiste Chicago Cambió de frente Paramelo La dejó correr para Aguirre Aguirre de primera Paramelo Una lástima Porque era buena la intención La fue a buscarla Tiró un poco larga Marcos Aguirre La gente aplaude igual Por la buena intención De Aguirre Y por la buena jugada El loco Mero Que ahí se saluda Con el número 11 Cada vez más importante El loco Mero En Chicago Realmente Jugador de primera edición Y está jodido Del tobillo Ayer se lesionó Y sin embargo juega Recibe patadas Y todo Y va adelante igual Saca Clem Niki Completa Cisnero La sacó hacia atrás Lo complica El Cata Coronel Va a buscarla En el que Cauer Le va a ganar por velocidad Cierra el Cata Coronel Por oficio Y la termina tirando afuera Lateral para Chicago Cisnero quiso ensayar A una chilena Y le pegó con la punta Y la tiró nuevamente Para su campo Repone de manos Chicago Un gol de Chicago Ahora terminaría Me parece que Moralmente destruir A Villa Dálmine Que no ha jugado bien Y que no entró Nunca en partido Por eso Sobre el final Del primer tiempo Un nuevo gol Sería bárbaro Por cómo se está dando El partido El lateral de Cardoso Cardoso para Nequeca Burro anticipa Coronel Coronel para Alcina Alcina sale elegante Y mete un viandazo Hasta la mitad de la cancha Para Cérica Cérica para Alonso Responde Dálmine De contra Lo corre Fator Y se la pellija No Siempre Alonso Cuidado que pica Solo recalde Falta de Palmieri Para amonestarlo Y tiene razón El árbitro Dura falta Del Cholito Palmieri Porque se escapaba Alonso Tiro libre Para Villa Dálmine Es increíble De una jugada De ataque Chicago Recibe una contra Peligrosa de Dálmine Lo bajó justo El Cholo Palmieri Porque se iba Alonso Tiro libre Para Dálmine 40 minutos Jonathan Del primer tiempo Acá me dice Gonzalo González Gonzalo J González Me dice Yo también vivo en Madrid Amigos Hoy ganamos 3 a 0 Me dice Ojalá Gonzalo Ojalá Me conformo con el 1 a 0 Si me garantizan Que ganamos 1 a 0 Me conformo igual Tiro libre Para Dálmine 41 Se van a cumplir De la primera etapa Por AM1290 Estamos por www.radiointeractiva.com.ar Y por nuestra página De Facebook Esto es Chicago Lo ves en vivo el partido Con gol de Cardoso Está ganando Chicago Tira un tiro libre Importante Dálmine Aunque está un poco lejos El Mudo Ruiz Que de ahí le pegará Al arco Intentará pegarle al arco Mudo en Chicago Jamás le pegaste de ahí No se te vaya a ocurrir Pegarle bien ahora Va a ir el Mudo Ruiz Con pierna derecha Le pegó a colocar Que suelca pasó La vía adentro ¿Cuándo le pegó El Mudo Ruiz Así en Chicago? Tremendo Casi se mete arriba En el ángulo De milagro Para mí terminó Rebotando en alguien Saque de arco Para Chicago Desde los perales Me dice Jorge Torrecilla Te estoy escuchando Grande Jorge Un abrazo grande Ojalá podamos Regalarte otro gol Le va a pegar El Oso Sánchez 41-30 En el primer tiempo Gana Chicago 1-0 Desde los 12 Con un gol de Cardoso Después de un córner Desde la derecha Que vino Y en el rebote Aguirre la puso Por lo bajo Y después de una serie Interminable de rebote Cardoso Terminó quedando de frente Al arco Y poniendo el primero La peina Nekecauer Atrás Corre mero Pero se patinó Tranquilo Sale Clemniki Para dominar El arquero de Villa Dálmine Todo vestido de lila O violeta Como se le dice Al conjunto de campana Sale cortito Para el catacoronel Coronel la tira Buscando el campo enemigo Devuelve Cardoso De cabeza Arriba va a buscar Nekecauer Salta anticipando El catacoronel Para el Sina El Sina para el mudo El mudo para Recalde Traba y roba bien Vera Complementa Y la va a buscar otra vez Recalde Lo camisetearon Eran falta Dejó seguir el árbitro Recalde para el mudo Ruiz Dálmine y la pelota Cambio de frente Para la salida Por izquierda De Jorge De Maio La pide bien abierto Figueira Para elba el balón Ahí la domina Figueira Marca Gonzalo Viva Lo obligó Viva A jugar hacia atrás Para De Maio Que se hizo un nudo Casi la pierde Con el mudo Ruiz Le quedó el rebote Y la sacó de zurda La va a buscar Alonso Salta con Palmieri Alonso para Figueira Figueira para Alonso Toca a Dálmine Pica solo Alcina por el otro lado Para elba la pelota Cortalo Cardoso Se viene Alcina Ataca a Dálmine Por la derecha Raya de fondo El centro de Alcina Buscando la cabeza Es Erika Tizia en el remate Y la saca Justo Es justito Fatoli Aparecía Alonso Responde Chicago Con Aguirre Aguirre para Gomito Gomito para Aguirre Y va Chicago por la derecha Cruza la mitad de la cancha Inteligente Pase al medio Para Gomito Se viene Gomito Dejó en el camino Cisnero Lo va a habilitar Amelo Prefiere enganchar otra vez Siempre Cristian en Gómez Cambio de frente Para Cardoso Que va por la izquierda Chicago Solo el final del primer tiempo Gana una serie Lo quiere liquidar En el centro de Cardoso Para Melo Ahí está Se la llevó por delante Que láctima La fue a buscar Suscita el peligro Atrás para Gomito Gomito Le pegó Y se rebotó La parte exterior De la red Era el segundo El pase de Cardoso Para Loco Melo Que entró por derecha No la pudo dominar Cuando la quiso bajar Se le fue larga El centro atrás Para Gomito Que le dio de sur Le dio de la parte exterior De la red De milagro No fue el segundo Buen centro de Cardoso Buena llegada de Chicago Otra vez Sale Clem Niki Clem Niki Para Zamponi Hay que liquidarlo ahora Está para liquidarlo Pelotazo largo La peina La baja La baja La salta Figueira Puso bien el cuerpo Viva Si le gana Sin falta Protesta Marchesi Porque dice Que se agachó La tiró Larga Para Niki Cower Corre Niki Cower Lo tocó Zamponi Lo tiene que amonestar Arriba dijo Se tiró Niki Cower Que se podía haber ganado La doble amarilla Por simular Los dos están amonestados Lateral para Chicago Yo digo Niki Cower Porque se tiró Y no fue a buscarla Y lo tenía todo Para ganarla Gran pase de Gonzalo Vivas Aguirre Locomelo Factory Me parece que termina Haciendo lo mejorcito El lateral de Vivas Para Aguirre Mal sacado Le cobró Como en el Bavi Fútbol ¿Se acuerda? 44 minutos De la primera etapa Lateral para Villa Dalmine Gana Chicago 1 a 0 Y merece un poquito más Un 2 a 0 No estaría tan mal Vera No solamente por las ganas Que tengo Sino por el trámite Del partido Vino para Aguirre Aguirre aguanta la metida Desde mayo Lo soltó para el Locomelo Luego habilita a Matías Vera Siempre el Locomelo Quiere ir por afuera Se frena ahora La saca hacia atrás Para Marcos Aguirre La pide Federico Factory Ahí está Factory Está solo un gomito en el medio Para él va la pelota Pega al Alarco Cristian Se perfiló de derecha Le del Alarco Cruzado Y Kropniki Kropniki la tiró al corner Para evitar complicaciones Está jugando bien Chicago Aguirre Melo Factory Chicago juega bien Con la pelota Es mucho más que Dalmine Y creo que el 1 a 0 Empieza a quedar corto ¿No? Ha hecho mérito Chicago Para meter un gol más Va a venir el gol El centro de Cristian Gómez Va a venir el gol Dije ¿Cuánto adicionó El árbitro Lucas? No lo escuché Lucas 1 a 1 más El corner de la izquierda Va a Cristian Gómez Este es el momento Sobre el final del primer tiempo Hágalo El centro de Gómito El segundo palo Arriba Locomero La cerró de Mayo De cabeza Y es corner otra vez Pero ahora del otro lado En 45 minutos del primer tiempo Es la hora de Volpe Todas las materias primas Para la fabricación de helados El Locomero Le va a pegar de la derecha Es la última del primer tiempo Gana Chicago 1 a 0 Gol de Carlos Tirala adentro Tirala adentro Dale que termina Va a venir el corner Desde la derecha Le va a pegar el Locomero También con pierna derecha Sobre el arco De la Mercado de Hacienda Para cerrar el primer tiempo Sería ideal El segundo Mira el centro Un rebote Le queda otra vez a Melo Tirala adentro loco El centro del Locomero El cabezazo de Sainz Que sorca pasó El cabezazo de Sainz Desde el piso Y de milagro No fue gol Clemicky No llegaba Y el árbitro Ariel Penel No sabía si cobrar Corner O saque de meta Dijo Mejor lo termino Marca el círculo Central el árbitro Ariel Penel Se ha terminado El primer tiempo Final de los primeros 45 minutos Aquí en Mataderos Con gol de Marcelo Cardoso Chicago le está ganando A Villa Dalmine 1 a 0 Final del primer tiempo Por interactiva AM 1290 Relató Carlos José Casca Marini Y ahora Lo que hay que saber De este primer tiempo Lo cuenta Renzo Maciotra Presenta Tango Flet La mejor agencia De Mataderos Fletes Mini Fletes Servicios de logística Y mensajería Teléfonos 4 64-600-86-0575 4 686-06-75 www.tango-quien-delmedio-flet.com.ar Final del primer tiempo Gana bien Chicago 1 a 0 Y creo que hasta se quedó corto Me parece que el partido El trámite Indicaba por lo menos Un gol más Del equipo de Damián Timpani Que salió a jugarlo Parado En el campo de Villa Dalmine A llevárselo por delante Sabiendo lo que se jugaba No solamente la continuidad De su técnico Sino tratar de cambiar la imagen Y fue importante Lo de Marcos Aguirre La vuelta de Marcos Aguirre Al equipo Le dio fútbol Le dio pausa Le dio serenidad Le dio manejo de pelota Al equipo Y descansó muchas veces En Marcos Aguirre Con un loco mero Que está en su mejor momento Que desbordó por derecha Que ganó todas las veces Que quiso Que cada vez que encaró Fue desequilibrante Y con un Federico Fattori Que le aportó también Mucha movilidad A la mitad del terreno Gana bien Chicago Después de un córner Ya había tenido Una Cardoso Que dio en el travesaño También después de un tiro de esquina Y en otro córner Que vino desde la derecha Un rebote Que le vuelve a caer A Marcos Aguirre Que inteligentemente En lugar de levantar la pelota Pensó y dijo Si la pongo por abajo Alguien de rebote Se la puede llevar Bueno Primero Nekecaue Rebote El remate de Vera Rebote Y ahí le quedó Cardoso Que así como vino En el área chica De zurda La clavó arriba Para poner a Chicago 1 a 0 1 a 0 en ventaja Y era justo en ese momento Porque Chicago había sido Más que Villa Dalmine Que entró como apichonado Sobrepasado por un Chicago Que se lo llevó por delante Siempre Y que no se amilanó Después del primer gol Que siguió manejando la pelota Que no le dio espacio Ni terreno a Villa Dalmine Que intentaba por momentos Pero que en ningún instante Del partido Pudo encontrarle la vuelta Al partido Gana bien Chicago Y repito Para mi gusto Se quedó corto Con el resultado Porque por situaciones Por trámite Y por cómo manejó la pelota Me parece que el 2 a 0 Hubiera sido el ideal Tendrá que seguir De la misma manera El partido no está resuelto Hay un solo gol de diferencia Y Dalmine Por ahora no inquieta Chicago deberá seguir demostrando Parado en el campo De Villa Dalmine Para tratar de liquidar El partido Y no pasar sobresaltos Veremos qué pasa En el segundo tiempo Que por ahora Con gol de Cardoso Chicago le está ganando A Villa Dalmine Por 1 a 0 Y señores Ha vuelto Chicago Para este segundo tiempo Cuando escucho El tango de Chicago Que es emocionante El ritmo de tango Yo quiero cantarte Gristemos muchachos Arriba campeón Dice el tango Escucha, escucha Gana ahora justo Justo el intervalo Que me cortó ahora Ha vuelto Chicago Para el segundo tiempo Le pregunto Lucas Ha vuelto con alguna modificación El conjunto de Timpani En cambio Acaba de ingresar También Villa Dalmine Escúcheme ¿Tiene el banco de suplentes Para recordarme Lo del equipo local? Sí Con la número 12 Alan Binaglia Con la 13 Pacheta Con la 14 Valdán Con la 15 Alexi Vázquez Con la 16 Nicolás Rizzo Con la 17 Guillermo Bustos Y con la 18 Está con la 15 Ha vuelto Villalmine Que lo ha hecho Con un cambio ¿No? Por lo pronto veo El número 16 Que está por ingresar Ahí Así es Favali Ya le digo Por quién ingresa Lucas Favali El número 16 Me parece Que el que se fuese Es el 9 Si no me equivoco Lucas A ver Jonathan Figueira Jonathan Figueira Es verdad O el 8 El mudo ¿No? A ver Sí, sí Para el mudo Ruiz El número 8 El número 8 Finalmente El mudo Ruiz Es el que salió No ha tenido Una buena actuación El mudo Ruiz Y Marchesi Lo limpió directamente Para el segundo tiempo Venía jugando bien El mudo hasta acá Convirtiendo goles Pero no ha tenido Un buen partido Está quedando Todo listo Va a arrancar El segundo tiempo Vamos a ver Villa Dálmine Esa llovizna Molesta Que persiste En el estadio Frente a la pelota Ezequiel Sénica Número 7 Vamos a ver El conjunto de Campana Vestido de blanco Ya están jugando Los segundos 45 minutos Favali Por el mudo Ruiz El único cambio En el partido Chicago volvió Con los mismos 11 Que está ganando 1 a 0 Con gol de Cardoso Mirá el viento Cómo resopla En el micrófono de ambiente El Cata Coronel Que le da fuerte Buscando el campo enemigo Anticipa Sainz Va a buscarla Cardoso Le gana Luca Favali Pero la terminó tirando afuera Lateral para Chicago Que va a reponer por izquierda En el comienzo Del segundo tiempo 1 a 0 Con gol de Cardoso La gente que se la banca En la tribuna Canta Grita igual No importa Las condiciones climáticas No importa el día Siempre responde Sénica y el balón Más abajo Bien Fatoli Para robar la pelota Y Aguirre Con una mague La jugó bien Para Nekecauer Nekecauer Falta dura La de Coronel Se lo llevó por delante Igual Nekecauer Tenía que haber tocado Rápido para Aguirre De evolución Juega un paso adelante Siempre Aguirre Gana bien vivas de cabeza Después Vera Se equivoca Le queda a Férica Bien Vera Se recupera Matías Vera Parece multiplicarse Por momento La jugó para Cardoso Cardoso para Marcos Aguirre Viene por la mitad De la cancha Se frena por la izquierda La solta otra vez Para Cardoso Que no puede dominarla Lateral para Villa Dálmine Que va a salir Desde el fondo Por derecha Alcina el número 4 Cortito para Favali Favali para Recalde Recalde Como si fuera Marcador de punta derecha Sale jugando para Villa Dálmine Otra vez para Alcina Sale jugando Villa Dálmine Conjunto de Campana Largo pelotazo Para el número 10 Alonso Cuidado que le ganó La espalda a Cardoso También a Sainz El centro del segundo palo No hay nadie Saque a Gonzalo Bien Viva Para no complicarse De media vuelta La tiro hacia adelante Devuelve De Mayo De Mayo para Figueira Figueira viene por la izquierda Lo persigue Gonzalo Viva Se la alcanza a pellijar El número 4 Lateral para el equipo de Campana Primer minuto y medio Del segundo tiempo 1 a 0 Sigue ganando el verde Un solo cambio Metió Dálmine Favali por el mudo Ruiz De Mayo Atrás para Samponi Samponi domina En su campo Juega para Lucas Favali Favali devuelve para Samponi Viene cruzando la mitad De la cancha Para Figueira Figueira para Favali Favali la cambió de frente Para la subida de Alcina Pero es largo el pase Va a ser lateral Para Chicago Que repone desde el fondo Por izquierda En dos minutos Todo el segundo tiempo Remises Clascar Siempre al servicio Del vecino del barrio Las 24 horas Cañada de Gómez 2.508 Teléfono 4.600 86 2269 ¿Me llamaba Lucas? Sí, era para comunicarme Que los suplentes De ambos equipos Están haciendo Precalentamientos Para Precalentamientos Sí, ahí veo Los suplentes de Chicago Y los de Villa Dálmine Todos en el mismo lugar A nuestra derecha Casi sobre la tribuna Mercado de Hacienda Del costado La vieja Chicago 2000 Ahí se mueven Tanto los suplentes De Villa Dálmine Como los de Chicago A las 18 Por AM 1290 Después que terminamos La transmisión Se viene Laura Virulazo Un clásico En la 1290 Es que hoy le robamos Dos horas Así que le agradecemos Mucho a Laura Que gentilmente Nos cedió el espacio Ganá Cristian Gómez Al piso va Matías Vera La recupera Recalde Recalde viene saliendo Por la derecha Para el conjunto de Campana Al piso Vera con falta Tiene razón el árbitro Tiro libre Vamos, vamos Le dice Alcata Coronel Que lo haga usted Usted agaló Prefiere hacerlo Alcina Alcina cortito Para el Cata Coronel Tres minutos del segundo tiempo Coronel para Recalde Lo marca Aguirre Le roba la pelota Falta de Recalde Sobre Aguirre Que no cobra el árbitro Alcina y el balón Cruza la mitad de la cancha Viene Dálmine por la derecha No acelera Cortito otra vez Para Recalde Recalde juega hacia atrás Para el Cata Coronel Que la revienta Buscando el campo enemigo Quedó mal parado Chicago Qué mal parado quedó Se la lleva Fabali Se tropezó con Palmieri Por suerte Se la llevó por delante Saque de arco Para Chicago El partido entró en un pozo Chicago no es el mismo Del primer tiempo Y Dálmine intenta ir Pero con muchas limitaciones No pasa nada Todavía Tres minutos treinta Gana Alverde 1 a cero Desde la costa Estaba Jorge Torrecilla Que me mandaba saludo De los perales Jorge Por supuesto Pero estaba en la costa ahora Falta de Nequecabuer Lo tiene alquilado A Nequecabuer Le cobra todo Y cuando le hacen falta A él no se la cobra Y encima está amonestado No tiene que protestar Fabali para Recalde Marca Bienvera Vera Paraguirre Que importante es Vera En la recuperación de la pelota Se hace cada vez más importante Viene Nequecabuer Hace rebotar la pelota Viene el grandote Ve, tiene esas cosas Que suman mucho Para el equipo Que por ahí no se ve En el trabajo Y no debería hacerla A su 9 Pero él colabora Y realmente es muy bueno Para el equipo El lateral de Cardoso Para Nequecabuer Saca el cata coronel Devuelve Fator Y de cabeza La deja salir Recalde Lateral para el conjunto De Campana Timpani da indicaciones Como que el equipo No retroceda ¿No Lucas? No despertaron a sus jugadores Que ingresaron Este segundo tiempo Un poco dormidos Un poco quedados Y sí Lo que indica es que Avanza un poco más Que se junten más las líneas Y que marquemos más adelante Saben que no lo estoy escuchando Muy bien en ese handy No se parece que estuviera metido En un baño Se viene Matías Vera Va a Chicago de contra La abrió por la derecha Para Loco Menos que se mete En el aire Y saca Saca el latigazo Le pegó Y que cerca pasó Entró por atrás Parecía que había sido gol Cerca del palo derecho Bien Matías Vera Ve que Matías Vera Cuando juega de volante central Más adelantado Es más importante para el equipo Hoy está parado de 5 Como debe jugar él No metido y colado Entre los centrales Ojalá Damián Timpani Se haya dado cuenta De que es más importante ahí ¿No? Pelotazo largo para Sénica La cubre Cardoso Sale Loso Sánchez Del área tiene que salir Para no complicarse La tira afuera Lateral para el conjunto de Campana Va a venir el lateral Para el equipo de Campana Lo hacen para el Sina Al Sina atrás ¿Para quién? Para jugando para Favali Favali para el número 11 Recalde Recalde para Favali Toca Villa Dálmine 1 a 0 Está ganando Chicago Entrega la pelota para Cisnero Cisnero para Samponi Samponi viene por la mitad De la cancha La tira afrental Larga para el número 9 Figueira Pica el balón Y se va por el fondo Saque de meta Y es para Chicago Frigo Mac La carne que vos querés Carnes, pollos Lechones, achuras José Henrique Rodó 6.473 Teléfono 46 87 5239 Saludos desde Costa Rica Me dice Oscar Arraya Puede ser Productor Sí Oscar Arraya Saludo grande Oscar desde Costa Rica Ojalá te podamos regalar la victoria Oscar Por ahora Gana Chicago En 6 minutos del segundo tiempo 1 a 0 con gol de Cardoso Y llueve un poco más fuerte ¿No Lucas? Ahora Está siendo más intensa la lluvia Pelota larga para Célica Devuelve Nico Sainz La va a buscar Cristian Gómez Lo anticipa el número 5 Cisnero Le termina quedando a vivas Viva la saca Cortito para Gomito La pierde con Cisnero Cisnero para Favali Se viene Villa Dálmine Pelotazo al área Pica ahí A las manos del Oso Sánchez Pura ahora Es impotente Dálmine Pero Chicago No debe confiarse Porque hay un solo gol De diferencia Y debe pararse un poco Más adelante Y tratar de ir a definirlo El partido Cardoso largo Para Marcos Aguirre Le ganó la espalda Alcina Y viene por la izquierda Va buscando el fondo En el área Nequecauer Acompaña a Melo Prefiere jugar atrás Para Cardoso Cardoso levanta Un buen centro Para Nequecauer Sacá alcina La va a buscar en el rebote Fátor Y la domina con el pecho Tres cuartos de cancha Va al piso Y la perdió Responde Dálmine Pelotazo largo Para Alonso Tiene que salir El Oso Sánchez Tan largo que sale El Oso Sánchez Ahora se perfila De derecha Se la lleva al área Y tranquila La domina El arquero de Chicago Siete minutos Del segundo tiempo Por Interactiva Estamos por M1290 Por www.radiointeractiva.com.ar Te metes en una página De Facebook Esto es Chicago Y lo ves en vivo Saca el número Dos coronel Se la regala Gomito Gomito Para Fátor Y para Gonzalo Viva Cruzó la mitad De la cancha Seguir Chicago por la derecha Arranca viva Entregando la pelota Para Melo Le corre por atrás Otra vez Gonzalo Siempre Melo Quiere desbordar A De Mayo Le va a ganar Por velocidad El centro del área Para Nekecauer Saca Zamponi Zamponi la manda Hasta la mitad Del terreno Ahí la baja Fátori Con categoría Viene el pelado Por la derecha Jugón cortada Para Nekecauer Nekecauer Para Fátori Fátori la levanta Y la termina Sacando Cisnero Arriba va Matías Vera Bien Vera Otro cabezazo Y se fue al córner Que hace Loso Sánchez Saliendo del área Ahí Estaba controlado Por Sainz Salió lejos del arco Le dio una situación De peligro a Dálmine Innecesaria De milagro No fue gol Ay lo del Loso Sánchez Saliendo Por favor Ocho minutos Sí, Lucas Se agarró la cabeza Timpánico De donde está lo mismo Se ha sido Loso Sánchez En primer momento La verdad Increíble La salida del arquero Dándole una situación De peligro Al conjunto de Campana Tiro de esquina Para Villa Dálmine No hay que darle chances Al equipo de Campana Que por ahora No inquieta Pero hay un solo gol De diferencia Chicago El córner de la izquierda Viene el centro Saca Sainz de cabeza Y viene la contra de Chicago Si se la puede llevar Gomito Falta de Cisnero Y eso para amonestarlo Corta una jugada Clara de ataque Penel Clara falta De Cisnero Y acá tenemos A Daniela Que está siendo De productora Limpiando el vidrio Espectacular Daniela Para que en la cabina Podamos tener Mejor visión Espectacular Dani Tiro libre Para Chicago Que respira Desde el fondo Nueve minutos Del segundo tiempo Gana 1 a 0 Que asistente Daniela El oso Sánchez Acomoda la pelota Para hacer el tiro libre Para Chicago El partido está en un impacto Sería bueno meter el segundo Para liquidarlo ahora La va a buscar Nekecagua La baja con el pecho Para Gomito Gomito la deja correr Para Fattori Ahí la tiene Federico Fattori Que gira y abre la derecha Para el Locomero Va el Locomero Mano a mano con De Mayo Le va a ganar Como casi toda la tarde Siempre el Locomero Amaga engancha Siempre el Loco Levanta al centro Pega en De Mayo Va a buscar el corner Cubre el Locomero Se va a ir al corner Es corner eso Es tiro de esquina Sí señor Bien loco Tiro de esquina Para Chicago De la derecha En 9 minutos 30 Jonathan Del segundo tiempo MB Automecánica Mecánica en general Inyección electrónica Tren delantero Honduras 4503 Esquina Salguero Villa Insuperable Marcos Aguirre Con el corner Sobre el arco Del barrio Los Perales El tiro de esquina Para Chicago Que gana 1 a 0 Que lindo sería Liquidarlo ahora Estar tranquilo Con esta lluvia Tarde lluviosa Al centro de Aguirre El primer paro En el que cago Le dio cruzado Anticipando que cerca Pasó Qué lástima de este pibe Merece un gol Por todo lo que genera Por todo lo que lucha Por todo lo que mete Merece un gol En el que cago Y merece un gol Chicago Para liquidarlo Ha sido más que Dálmine Lo único que podríamos Reprocharle al conjunto De Timpani Es que no ha liquidado El partido Con todas las que ha tenido El cata coronel Por lo bajo Se la regala Cardoso al piso Fue Favari Ganó Matías Vera Lucha ante la marca De los hombres La termina perdiendo Con Recal Al piso Y la estirpó Vera Qué jugador Por Dios Vera para Aguirre Aguirre por la izquierda Levanta la cabeza La pone en medio Para Cristian Gómez Se la quiso llevar Y en el que cago Le dijo Estaba yo Después no se atribuó A gritarle Porque dijo Ah cierto que era gomito Zamponi Entra para Clemniki Clemniki de pierna izquierda La manda el camponemigo Arriba Barico Sain Para sacarla bien de cabeza Le va a quedar a Cristian Gómez En el círculo central Y juega de cabeza Para Fattori Fattori la baja Y juega tranquilo Por la derecha Para Viva Viva para Loco Mero Engancha hacia adentro Se viene Loco Mero La soltó Muy buena para Viva Y va a Chicago Por la derecha Le queda un poco atrás Igual va por la derecha Le corre por atrás Otra vez el Loco Mero Siempre Viva Viva para Mero Mero para Fattori Toca Chicago 11 minutos del segundo tiempo Al medio para Gomito Gomito en la puerta del área Engancha Levantó la cabeza Cambió de frente para Cardoso Se viene Cardoso Se perfiló para darle No la soltó para Aguirre Aguirre en la puerta del área Levanta el seto Está el gol del flaco ¡Está! ¡Lol! ¡Gol! ¡Necke Cagüe! ¡Gol! ¡Gol de Chicago! Nadie más que vos lo merecía El vasco francés Arriba Luciano ¡Necke Cagüe! Después de una jugada bárbara Que arrancó por la derecha Que la tocó Viva Que la tocó Mero Que la jugaron para Fattori Que al medio para Gomito Que la cambió a la izquierda Para Cardoso Que alargó para Marcos Aguirre Que se acomodó de derecha Y metió un centro maravilloso Para que el grandote El flaco Más que nadie Lo merecía ¡Necke! El vasco francés El escocés No sé cómo es El europeo Luciano Nequecáuer Le da tranquilidad A Chicago 12 minutos Del segundo tiempo Nequecáuer Recabeza Pone Chicago 2 ¡Villadal! ¡Minecero! Se viene pumpido ¿No, Lucas? Se viene pumpido De la cancha En el momento El jugador El jugador Totalmente merecido Lo de Nequecáuer Que tantas situaciones Que tuvo Y se va Cristian Gómez Me parece ¿No? Que centro Le metió Aguirre También Que jugador Ya Casi fundamental Aguirre Pasa a ser Escuchen los aplausos El primer cambio En Chicago Lo presentamos ¡Luca! Y en la número 10 Cristian Galita Gómez Ingresa el segundo Con la número 18 Facundo Pumpido Ovacionado Cristian Gómez Ingresa Facundo Pumpido En el equipo De Timpani Que ahora Debe estar más tranquilo Me imagino ¿No, Lucas? Sí, no, no No, no No da muchas indicaciones Ahora está tranquilo Y parado Pensativo Se viene Loco Melo Por la derecha Qué linda jugada De Chicago Arrancó por la derecha Viva Melo Fator Y Gomito Cardoso Que amagó Tirar del centro La abrió bien A la izquierda Para Aguirre Que le iba a pegar de zurda Se perfiló de derecha Casi en el vértice del área Y el centro precioso Que le metió a Nekecauer Que le pica el piso Metió el segundo Y escapa el grandote Se viene Nekecauer Lo trabaron justo Y es corner No, lo evita el corner La baja Loco Melo Insiste Chicago Que está para el tercero La soltaron para Viva Raya de fondo Gana Chicago 2 a 0 Pisa Viva Tiene un caño Hermoso La termina perdiendo Con De Mayo Y después el piso Va Viva Sale jugando Recalde Al piso Va también el Loco Melo Viene bien Empumpido Mirá como entró Poniendo Viene para Vera Para Aguirre Aguirre Para Cardoso Chicago Se florea Gana 2 a 0 El centro de Cardoso El primer palo Klenicki Carlos Klenicki Se llama el arquero Del Almine Para que salga Al conjunto de Campana Grita el público De Matadero Salta Vibra Pesteja una victoria Por ahora Clarísima Y creo que más acorde A lo que pasaba Dentro del campo de juego Y todo redondito El gol de Nekecauer Que lo merecía Quiere ser que está tirado Gonzalo Vivas Lucas Así es Gonzalo Vivas Está Gonzalo Vivas En el piso Y no me gusta Quedó tirado ¿Cómo, cómo? Pidió el cambio Junto que metió el primero Entró el carrito ¿Qué hace el arquero Del Almine Hasta allá Corristo con el árbitro Tremendo lo de Klenicki Ahí lo agarra Fattori Y le dice Andá tranquilo Hoy no te vamos a hacer 6 Por ahí un poquito menos Pero no 6 Klenicki Otra vez va a hablar Con el árbitro No sé qué protesta El arquero de Dalmine Realmente me encantaría Preguntarle Qué está protestando ¿No? ¿No? Y ya ves Con el árbitro Casi se cortó El árbitro Tremendo la marca Por favor El cuarto hombre Pero todo el tiempo Protestando Cada jugada Toda el día Lo que estaba Siempre protestando Todo el equipo de Villavar Tiene protestar el arquero Cambio de posición Lucas Cardoso Y Neke Kaur Los goles de Chicago Más merecido Lo del flaco Que hace rato Venía teniendo chances Y no la podía meter El lateral Para el equipo De Campana Se va a venir Leonardo Carboni En el conjunto Visitante El cambio En el equipo De Campana Lo presentamos Vamos El cambio En el equipo De Campana Se metiera Con la número 5 El primero Ingresa Con la número 15 De Nerva Carboni Suena el top De las 5 de la tarde El lateral De Alcina Alcina Para Alonso Falta De Pumpido Cobra el árbitro Tiro libre Para Villadalmire 2 a 0 Gana Chicago Claramente Habrá sido Lo mejorcito De Chicago Lejos Junto a lo de Olbois El mejor partido Del equipo De Timpani Que gana Oxígeno Con esto Gana tiempo Algunos Que estaban contentos Agazapados Esperando que pierda Chicago Me parece Que van a tener Que esperar Un poco más Por suerte Frente a la pelota El número 9 Figueira Y el número 15 El número 16 Favalli Dálmire Buscando de arriba Lo que no ha encontrado De abajo Por ahora Gana bien Chicago 2 a 0 Va Favalli Mirá Ni el centro Pudo levantar Terminó sacando Fattori Recalde Que se quedó Como último hombre Metió el pelotazo Cruzado Sale el Oso Sánchez Choca No pasa nada Saque de meta El Oso Sánchez Sale el arco Y tiemblo Realmente tiemblo Saque de arco Y es para Chicago Tengo tiempo Para vender 17.30 El segundo tiempo Gana el verde 2 a 0 Fábrica de calzados Melange Todo tipo de calzados De dama Teléfono 44 82 66 82 Nextel 547 Asterisco 2728 El pueblo de Chicago Canta en Mataderos A pesar de la lluvia A pesar del mal día Del mal clima La gente encuentra Motivos para festejar Pelotazo para el grandote Nequecauer La bajó Saca Zamponi Zamponi Afuera Bien Gonzalo Viva para el loco Melo Melo atrás Para que la reviente El Cholo Palmieri Largo pelotazo Para Pumpido Salta con Zamponi Ganó Pumpido Sin falta de Zamponi Dice el árbitro Gira el número 6 Toca hacia atrás Para el arquero Que de sur de la manda Hasta la mitad de la cancha Arriba Vera Que pasa de largo Le rebota a Carboni La gana Matías Vera Sale el número 5 Entrega para Fattori Fattori Cambia para Vivas Vivas para Melo Melo se engancha A la mitad de la cancha Jugando otra vez para Viva La pide Solito Aguirre en el medio ¿Dónde será él? Prefiere salir por afuera Bien Gonzalo Vivas Viva para Fattori Cruza la línea central Entrega para el loco Melo Melo por la derecha Dos que lo marcan Siempre Melo Quiere girar y la pierde El piso va Fattori Rebota Figueira La baja Recalde Recalde para Favalli Favalli entrega mal La va a robar bien El grandote En el quecauer Hasta juega Frena la pelota Mirá lo que es la confianza Entregó la pared para Melo Rebota en Recalde Saca Federico Fattori Tirándola afuera Lateral para el conjunto De Campana 19 minutos Del segundo tiempo Restaurante Don Diego Avenida Emilio Castro 7444 Teléfono 4687 5158 Entrega a domicilio Abierto De martes a domingos Figueira De la pelota Atrás para Recalde Más atrás para Samponi Cambia de frente Para el Cata Coronel Maniacnet.com.ar Las mejores gafas Los mejores anteojos En Maniacnet.com.ar Un saludo grande Para la gente Fotolibro Plus La roba bien Aguirre Fotolibro Plus .com.ar Libros Encuadernaciones Ay Zain Casi se complica la salida Le queda el Cholo Palmieri Que de zurda la revienta Le sale un pase a Cardoso Cardoso para Marcos Aguirre Le vuelve al Sina La va a buscar Cardoso Sale elegante Bien Cardoso La levantó Dejo en el camino Dos hombres Y arranca Cardoso Va con un bueno de hielo Tocan Sigue Cardoso Cardoso para Nekecauer Nekecauer Para Marcos Aguirre Aguirre por la izquierda Va contra el área Siempre Aguirre Amada por adentro Por afuera Tiene un taco El rebote Le queda otra vez Aguirre Cambia de frente Muy buena para Beba Y va Chicago por la derecha La deja correr Para el Loco Melo Gana 2 a 0 Y Chicago quiere más Se viene el Loco Melo Tres dedos Levanta al centro Saca de cabeza al Sina El rebote Lo va a buscar otra vez Melo de cabeza Por arriba Saque de meta Desviado finalmente Es para Villa Dalmine En 20 minutos Del segundo tiempo Mira la hora Tim Pari Pero debe estar Más contento Y más tranquilo Luca me imagino Para mi es un respaldo De estos jugadores Para el técnico Que muchos Los creían muertos Habrá que ver Después de este triunfo Que podrá pasar ¿Qué salió? ¿Salió de adentro Del inodoro? Que ahora lo escucho Bárbaro Y antes lo escuchaba mal No, estaba en la misma posición Tiene primer tiempo No entendí por qué Muy bien, muy bien Atrás para Zamponi Zamponi para el Cata Coronel Sale jugando Villa Dalmine Desde el fondo 20 minutos del segundo tiempo 2 a 0 Gana Chicago Cardoso y Nekecauer Los goles Cierra Sainz Le queda Gonzalo Vivas Qué partido jugado Vivas Vivas jugó la pared Para Nekecauer Nekecauer para Fattori Chicago está para el tercero Si acelera y apura Y es preciso Lo va a convertir En cualquier momento Fattori para el Locomero Mirá Vivas Decididamente en ataque Siempre el Locomero El caro de Mayo La maga por afuera Por adentro Le ganó siempre Lo volvió loco A De Mayo el loco Precisamente el Locomero Lo volvió loco A De Mayo A su marcador de punta Mirá si al banco Timpani Estará pensando en otro cambio El lateral lo hace Vivas Atrás para Federico Fattori Fattori va a devolver para Vivas Amaga número 8 La suelta para Vivas Viva viene por la derecha Levanta un centro El segundo palo Sale Kremnik Y se pasa de largo Susiste el peligro Aparece por el otro lado Aguirre Aguirre ante la marca de Alcina Se frena Amaga Piensa Hace una pausa Se frena Amaga Levantó la cabeza Busca la descarga No tiene con quién jugar Pero siempre Aguirre en la pelota Mirá como clarifica todo Al medio para Fattori Fattori va a devolver para Aguirre Aguirre viene por la izquierda Levantó la cabeza La pide en el que cago Era en el área Pero prefiere cuidarla La suelta otra vez para Fattori Fattori hace un rodeo Para no complicarse La saca hacia atrás Para Cardoso Cardoso amaga Tocará hacia atrás Y sale por afuera Levantó la pelota Para el loco Melo Que viene por la izquierda Cierra Coronel Traba Fattori Gana Aguirre Aguirre para Melo Melo en la puerta del área Jugala al medio La va a jugar para Fattori Fattori alargó para Vivas No le dio al arco Abrir a la izquierda Abrir a la derecha Perdón Entraba solo Vivas Gana bien el Cholo Palmieri Mirá Palmieri También en ofensiva Palmieri para Vivas Vivas para Fattori Fattori se frenó muy bien Y la jugó para Vivas La pide solo Aguirre en el medio Prefiere el centro Para Nekecáuer La bajó el grandote Media vuelta Y está Pero cobró falta Cobró falta de Nekecáuer Cuando la aguantó Y giró Falta sobre Número 4 Alcina Que cerraba Tiro libre para Dalmine Sacó Clemnik Y devuelve Vera Qué importante Vera En la mitad de la cancha La juegan para Aguirre Al piso va Carboni Falta de Carboni Tiro libre para Chicago Que descansa Aguirre Que juega bien Que gana 2 a 0 Que por momentos se florea Y la gente lo disfruta Cuánto hace que Chicago No disfrutaba un partido 23 se van a cumplir Del segundo tiempo Gana bien Chicago 2 a 0 Melo y la pelota por la derecha La jugó para Nekecáuer Que va como puntero Le queda larga la pierde con Zamponi Gira Zamponi Falta de Nekecáuer Qué cobró el árbitro Se le escapó a Zamponi Mirá el viento Tremendo Que sopla Y resopla En el micrófono de ambiente Lateral para el Locomero El Locomero va por la derecha Lo tocaron abajo Cóbrelo Esperen Sí señor Tiro libre Para Chicago Que gana 2 a 0 Frente a un Dalmine Que parece abatido En 23 minutos Jonathan Del segundo tiempo Fábrica de bolsas De polietileno Hopol Polonia 1345 Lomas del Mirador Teléfono 4655 1362 Tiro libre Van a liquidar definitivamente el partido Gana el verde 2 a 0 Y va por más Quiere florearse Quiere recuperarse rápido De lo que pasó en Santiago del Estero Finalmente le va a pegar Marcos Aguirre El tiro libre para Chicago Desde la derecha Viene el centro de Aguirre La viva anticipa el Cholo Palmieri Sacaba a Carboni Y viene la contra de Villa Dalmine Mirá que mal parado Quedó Chicago La tiraron larga Mirá quien recupera El loco Mero Tremendo loco Recuperó la mitad de la cancha Mero para Vivas Vivas va hacia atrás No es Aguirre Aguirre engancha hacia adentro Escapa el número 11 Dos que lo marcan Siempre Aguirre La suelta para quien Para Pumpido Pumpido para Cardoso Todo pasa por Aguirre en Chicago Descansa Chicago en Aguirre Cardoso para Vera Vera para Cardoso Ahí juegan la pelota Para quien Para Pumpido Pumpido entregó al medio Para Matías Vera Vera la va a jugar Para quien Para Nekecauer Nekecauer Enganchó hacia adentro Y se la robaron Le queda a Carboni La tiene Leonardo Carboni Carboni jugó Para quien Para Alonso Alonso viene por la izquierda Mano a mano con Vivas Enganchó Falta de Vivas Dice el árbitro Tiro libre Para Villa Dálvine Que va a meter Otro cambio más No el conjunto de Campana Lucas Tercer y último cambio Se retira con la número 9 Jonathan Figueira Ingresa en su lugar Con la número 17 Masochi Juan Masochi El número 17 Que parece un 9 Parece por el físico Un jugador de área No de punta Se va el número 9 Figueira Que sale por el otro lado Para no perder tiempo Tiro libre para Villa Dálvine Viene el centro para Carboni De cabeza Que cerca pasó Pero estaba adelantado El número 15 Tiro libre para Chicago Que respira 26 minutos del segundo tiempo Gana el verde 2 a 0 Panadería y confitería Los Girasoles Servicios del lunch Elaboración propia Avenida Juan Bautista Alverde 7256 En Mataderos Teléfono 46 87 2522 Uno de crudo y queso Repito Con pan negro Ahora de los Girasoles Pero yo le digo la verdad Cotiza En bolsa cotiza Pelotazo del Oso Sánchez Buscando la mitad de la cancha Salta Matías Vera La peina hacia atrás La va a buscar Negecauer Devuelve Cisneros Le queda larga la pelota Para que corra Musocchi ¿Cómo se llama? Masocchi Masocchi para Carboni Carboni por el vértice Del área derecho Siempre Carboni Se frena Carboni Lo marca el Cholo Palmire La tiró larga Carboni Eso lo hace igual que en Chicago Mal Saque de arco Es para el equipo de Mataderos Que va a meter otro cambio ¿No, Lucas? Así es Nicolás Rizzo Se viene Nicolás Rizzo Veremos quién sale Yo creo que va a salir el 9 ¿No? El 9 o Melo Sí, puede ser Melo O el número 9 Por cómo se va para el otro lado Parece que Negecauer ¿No? A ver qué dice el árbitro ¿Ve? Lo va a buscar Se dio cuenta el árbitro Que era para hacer tiempo El segundo cambio en Chicago Lo presentamos, Lucas Vamos La gente reconoce el laburo De Negecauer Y está muy bien Se abraza Tango Flete Dice la voz del estadio Que auspicia el cambio Mirá cómo lo abrazan A Negecauer Mirá qué querido debe ser el pibe Que todos fueron a abrazarlo ¿No? Pumplido la va a buscar La revienta del catacorral Y se sacó la bufa Y pudo convertir Que es importante Para un número 9 ¿No? Salta para el Viera Y la peina de Carboni Hacia adentro Cuidado que le queda cerca Cierra Gonzalo Vivas Bien Gonzalo Qué partido de Vivas Por favor Se viene Vivas Vivas para Fattori Fattori No puede jugar de 4 Vivas Me dijeron una vez Mamá Pelota para Melo Melo la tiró por un costado Y quiere escapar Tiene que cerrar el catacoronel Cerró catacoronel Mamá querida El catacoronel Lo quiero mucho Jugó en Chicago Salió de Chicago Pero Está claro que no jugó Para la B nacional ¿No? Se la llevó por delante El número 2 Lateral para Chicago Ya lo hicieron Para el loco Melo Melo va por la derecha Lo corre Zampón Y lo dejo en el camino El ojo tirado en el piso Cierra Alonso La roba al loco Melo Que los vuelve loco Literalmente Alonso gira Alonso gira Falta cobra del loco Melo Que se cae No da más el loco Melo Realmente está liquidado Y yo en lugar de sacarlo A Nekecabu Lo hubiera sacado Al loco Melo Tal vez ¿No? Para hacerlo descansar un poco Porque Entre el tobillo Clepniki está desesperado Como si estuviera jugando La final del mundo Y como Dálmine Si hubiera llegado 40 veces Y no puede convertir ¿No? Desesperado El arquero Carlos Clepniki El partido está detenido Porque está tirado En el piso El loco Melo Que está liquidado Físicamente Que va a esperar Seguramente unos minutos Más Timpani Pero debería ser el cambio Por el loco Melo Que ha hecho un desgaste Que viene de un tobillo Lesionado Como en el día de ayer En el entrenamiento Y que ya hizo Un gran partido Y que para la ovación De la gente No vendría mal También que salga Pelotazo largo Arriba bien Sainz La va a buscar Pumpido Gana recalde Recalde para Elcina Elcina para Masochi Masochi para Favali Ataca a Villa Dalmine Se viene Favali Por la derecha Va a levantar el centro De zurda Salga el arquero Arriba el oso Sánchez Seguro domina El arquero de Chicago Para responder En 29 en el segundo tiempo Ganando 2 a 0 Fábrica de bolsas De polietileno Jopol Polonia 1345 Lomas del Mirador Teléfono 46 55 1362 Recalde para Carboni Carboni quiere girar La suelta para el número 4 Elcina Va a Villa Dalmine Por la derecha Entrega la pelota Para Favali Favali la pone para Carboni Pega en Chalvere Y gol Gol de Villa Dalmine Favali se la sacó de encima Tiró el centro Rebotó en Palmieri Y lo descolocó Al oso Sánchez Y descuenta Villa Dalmine Mirá como encuentra El descuento De casualidad El conjunto de Campana Gol de Villa Dalmine El Cholo Palmieri En contra 29-30 Ahora del segundo tiempo Gana Chicago Pero 2-1 Saca el equipo de Matadero Con Vivas Increíble Porque Dalmine Ni siquiera presionaba Para tener el descuento Va el Locomero De contra Ahora Escapa el Locomero Lo corre Recalde Siempre el Locomero Falta de Recalde Para Amarilla Tiro libre Para Chicago Que lo tenía tranquilo Y ahora se complicó En una jugada aislada Era un centro Que era Intrascendente Que terminó Rebotando en Palmieri Y se le metió A el oso Sánchez Que quedó descolocado Ahora le cometen Falta al Locomero Lo amonestó A Recalde O no Lucas Si Federico Recalde Con la número 11 No va a amonestar Villalmine Me parece que es la última Jugada del Locomero No da más Y los jugadores Villalmine Lo van a apurar Como para que salga Pero no da más Si, si No, el Locomero Ha hecho un desgaste Bárbaro Los jugadores De Dalmine Apuran como si Chicago estuviera Haciendo tiempo Encontró un gol De la galera El equipo de Campana Y habrá que estar Tranquilo ahora Porque estaba Controlado el partido Y definido 31 En el segundo tiempo El árbitro Lo llama El Cata Coronel Porque algo Le habrá dicho Venga, venga, venga Que lo escuché Parece decir Al Cata Coronel Por como lo llamó Anérgicamente Lo tiene que echar Ah no Solamente lo advirtió Mirá vos Tanto Se había ido El Cata Coronel Lo llamó Pensé que lo iba a echar Solamente para atletirlo Para sacar una tarjeta Y se repitió Parece Si, por eso te digo Tiro libre para Chicago Desde la derecha Partido que estaba Definido Y tranquilo Que sea complicado Con ese gol En contra Y Chicago Que va a buscar El tercero Para estar nuevamente En paz En esta tarde De Matadero Que por suerte Ahora no llueve ¿No, Lucas? Mejor de llover Se había hecho Más intensa La lluvia igualmente El centro de Marcos Aguirre Arriba Palmieri De cabeza Saca Recalde Lo anticipa Bien Rizzo Se metió en el área Escapó Raya de fondo Meta el centro Atrás Ahí está Y anticipó Pompío El balón Que no sale Va a buscar La Klemniki Con los puños Al puño Al medio Nunca Le queda la pelota A Palmieri Insiste Chicago La abre A la izquierda Para Rizzo Rebota en recalde Y es corner Ahora Klemniki Protesta a todo Pero en el arco Es un desastre El arquero de Dalmin Tiro de esquina Para Chicago Que tiene que liquidarlo Para estar tranquilo Porque el partido Está 2 a 1 Estaba tranquilo 2 a 0 Y se complicó Ahora No porque Dalmin Haya presionado Simplemente Por el resultado Al haber un solo gol De distancia Desde la izquierda El corner Para Chicago Sobre el arco Del barrio Los perales Va Nicolás Rizzo 32 minutos De la segunda etapa El centro de Rizzo El arquero Que no sale Saca Zamponi De cabeza Le queda Cardoso El rebote Insiste Chicago Cardoso lo abrió Para Rizzo Pero es largo el pase Lateral para Villa Dalmine Que va a salir Desde el fondo Por derecha Como se ha complicado El partido De la nada Por suerte Ya no llueve Pero el viento Es tremendo Como resopla En el micrófono De ambiente Lateral para el conjunto De Campana Lo hace Alcina Alcina para Recalde Recalde para Alcina Mete el pelotazo largo Va a buscar la carbón Y tiene que cerrar Nico Sainz De zurda Sainz para Cardoso Cardoso gira por afuera Maga Intenta hacerla rebotar De Masochis Y se fue por el costado De laterales Para Chicago Tengo tiempo En 33 De la segunda etapa Panadería Y confitería Los girasoles Servicios del lunch Elaboración propia Avenida Juan Bautista Alverde 7256 La verdad Recalde Mete el pelotazo largo Saca El Cholo Palmi Y en la mitad De la cancha La baja Aguirre Piensa Aguirre Escapa Aguirre La tiró larga Para el loco Melo A las espaldas De Samponi Mirá el pase que le dio Cierra Samponi Tirándola afuera Lo de Aguirre Por momentos Es de jerarquía Está claro Que es un jugador De primera edición Y que si no fuera Por sus 32 años Con 2 o 3 más 2 o 3 menos Perdón Estaría para jugar En cualquier equipo grande De primera Jugador distinto Claramente Lo de Marcos Aguirre Y para él va la pelota Mirá La tiene Aguirre La va a devolver para Vivas Vivas al medio Para el loco Melo El Melo la va a devolver Otra vez para Vivas Escapa por la derecha Raya de fondo Va a levantar el centro Por lo bajo Para Pumpido Media vuelta de Pumpido Tardó una eternidad Se la robó el cata a Coronel Coronel para Samponi Samponi de zurda Mete un pelotazo Buscando la mitad de la cancha La baja Favari Recupera Sacándola bien el Cholo Palmieri Y el rebote Le cae a Marcos Aguirre Que va por la derecha Chicago está para liquidarlo Vaya a liquidarlo Chicago Vaya a verde Aguirre para Melo Melo tira un sombrero La termina perdiendo Con Recalde Recalde gira Se apoya en De Mayo De Mayo para Samponi Samponi la levanta Para tirarla hasta la mitad De la cancha Ahí va a buscarla Carboni con Mela La peina Carboni Le queda Serica Serica Corre número 17 Masochi Corre con Cardoso Le roba bien Cardoso Bien Marcelo Cardoso Autor del primer gol de Chicago La saca corta La devuelve al Sina Otro cabezazo Para sacarla de Cardoso La va a buscar Pumpido Lucha con el cata a Coronel Que alcanza a puntearla Hacia adelante Le queda la pelota a Masochi Lucha con Vivas Saca Vivas Y un rebote La termina sacando Palmieri Como sufre Chicago Por Dios Palmieri para Rizzo Rizzo para Pumpido Aguante una Pumpido Aguante una Pumpido La saca al Sina Ponga un poco más de entrega Pumpido La saca Recalde Recalde para Alonso Alonso la peina mal Le queda Aguirre Aguirre para Fattori Pumpido juega con una pachorra Que si no fuera de Chicago Diría que es pecho frío La toma Rizzo Rizzo para el loco Melo a las espaldas de Samponi Vaya loco Se pica Pica Vivas Pica Pumpido El centro del loco Melo le dio al arco Rebote y córner Mirá Aguirre lo mira Dice Me hiciste correr Toda la cancha Loco querido Tiro de esquina Para Chicago La pachurra de Pumpido Para ir a aguantar Esa pelota Cuando se necesitaba Tenerla Exaspera por momentos Tiro de esquina Para el verde 36 minutos Se van a cumplir De segundo tiempo Un partido tranquilo Que se terminó complicando Por un gol De la galera En contra Pero En un centro Intrascendente Y Chicago Lo sufre solamente Porque hay un gol De diferencia No porque Dalmine se le venga Pero Un gol Vio como es Siempre Sainz se va a quedar Y va a ir al área Y Tipani le dijo Quedate que Estamos en desventaja El córner Ya lo hicieron cortito Para Fattori Fattori busca otra vez El córner Se la lleva sobre la raya Ahí la tiene en la media luna Quiere escapar El piso va de mayo Lo ayuda Recalde Se le fue al número 11 Que cobra el árbitro Falta de Fattori Cobra retención La más fácil Tiro libre para Villa Dalmine Y habrá que sufrir No se puede estar tranquilo Una tarde viejo Ni siquiera una tarde de lluvia El de arriba Nos da una tranquilidad Para respirar Le pega Clem Niki Clem Niki Cortito para Zamponi Sale Villa Dalmine Desde el fondo Casi 37 del segundo tiempo Con Chicago Ganando 2 a 1 Lo ganaba 2 a 0 Tranquilo Lo descontó Dalmine De casualidad El partido no está definido Bien Rizzo Tira un sombrero Con mucha categoría Cruzó la mitad de la cancha Vaya Chicago Defínalo La tiene Rizzo Rizzo la va a jugar ¿Para quién? Para Pumpido Amaga Rizzo Tocala que la vas a perder Siempre Rizzo en cara 2 en el camino 3 también Va hasta el fondo Ahora se encierra solo Tiró un taco Buscó el córner No lo consiguió Se la terminó robando recalde Había que soltarla ¿No? Hizo todo bien Rizzo Pero después Exageró con la gambeta La terminó sacando Alcina Bien presionado por Rizzo Lateral para Chicago La ofensiva Gana 2 a 1 El verde 37 por AM 1290 Estamos por www.rodeinteractiva.com.ar Y nuestra página de Facebook Lo ves en vivo Por esto Chicago Vera hizo lateral Para Nicolás Rizzo Rizzo jugando hacia atrás Para Matías Vera Engancha a Vera Tres que lo marcan Siempre Vera Tiró por un costado Y escapó Notable Jerárquico Escapa Vera Falta sobre el enorme Matías Vera Para aplaudirlo Este número 5 Que si juega de 5 Hasta se desprende Y llega al arco rival Basta de ponerlo de tapón Póngalo en la mitad De la cancha Que es descomunal El despliegue de Vera Y encima con la pelota Los pies también Generan ofensiva Tiro libre Para Chicago Es un córner En la puerta del área Por la izquierda Le va a pegar El loco Melo Está pumpido En el área Está Rizzo Lo veo Marcos Aguirre También Para el rebote Aguirre Y Federico Fattori Pocos hombres En el área Barrera de dos hombres Mero La jugó hacia atrás Muy bien para Aguirre Inteligente Pegar el barco Que está ¡No! 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 Para liquidarlo Ahora sí Inteligente El loco Melo Levantó la cabeza Para meter el centro Y el Marcos Aguirre Estaba del otro lado Lo hizo por abajo La bajó Marcos Aguirre Se perfiló de derecha Y sacó un zapatazo Arriba Al ángulo Para liquidar el partido Ahora sí Para estar tranquilo El mejor jugador De la cancha El que piensa El que te da la pausa El que pone jerarquía Y el que termina Liquidando El partido Mataderos Marcos Aguirre Golazo Arriba 39 minutos De segundo tiempo Chicago 3 Villalob El 1 Se viene el polaco Pacheta Lucas Se viene el polaco Pacheta Con la número 13 En lugar de Marcelo Cardoso Que se retira Con la número 3 Pero ahora pararon El cambio No sé A ver Me parece que es Melo ¿No? ¿Quién es el que sale? Sí Ahora sí Sale el loco Melo Con la número 7 Cambiaron el cambio Así sobre la marcha Se retira Con la número 7 Alejandro El loco Melo Inquesta en su lugar Tomás Pacheta Marcelo Cardoso Pasa de volante Por izquierda Perfecto Enorme partido El loco Melo Fantástico partido Otra vez El loco Melo Qué golazo Que hizo Aguirre Pero qué bien El loco Melo Es jugada de laboratorio Es jugada de entrenamiento Lo merecía Chicago ¿No? Y Aguirre sigue Con la pelota Diga que no hay más cambios Si no es para sacarlo Aguirre Y ovacionarlo Pacheta para Aguirre Aguirre tira un caño Hermoso Se viene Aguirre Traba Y pierde la pelota Con Caronel Que lo mira de reojo Lo mire Le va a decir algo Aguirre Ay Coronel Ay Coronel Pelota larga Cuidado para Cérico Saleroso Sánchez Y domina al arquero De Chicago Coronel se enoja Con Aguirre Que algo le dice Cata querido So grandote So grandote Todo lo que vos quieras Naciste en Chicago Dedicate a jugar Agradece que estás jugando En el Nacional B Hombre Favali con la pelota La pincha hacia adelante Marca Gonzalo Vivas Viva para Vera La pierde con Favali La revienta Arriba va a buscar La Samponi Me parece que Coronel no le gustó El caño que tiró Aguirre Eso habrá sido Gana Vera Para Fattori Ahora sí está más acorde Al resultado Al desarrollo Del partido Vera para Fattori Fattori desde el piso La jugó para Vivas Vivas para Nicolás Riz Y la pierde Le queda la pelota A Recalde No a Carboni Se viene Carboni Carboni abriendo la cancha Para Alonso Alonso va a levantar el centro Ahí un rebote La busca Carboni Saca bien el Cholo Valvieri de cabeza Se queda Pumpido Pumpido Se apoya en Fattori Sole jugando Chicago 41-30 del segundo tiempo Más tranquilo Ganando 3-1 Ahí juega la pared La toma Fattori Fattori para Aguirre La tiene Marcos Aguirre Sigue jugando El número 11 Ahora la toca más No importa Le perdonamos todo Se viene Recalde Recalde para De Mayo De Mayo La puntea Falta cobra anterior Sobre Recalde El árbitro Ariel Penel Tiro libre Para Villa Dalmine Recuerde que se viene Laura Virulazo A las 18 Cuando termina nuestra transmisión Clásico La M1290 Radio Interactiva De 18-20 El tiro libre Para Dalmine De la izquierda 42 minutos Se cumplen Gana Chicago 3-1 Cardoso Nekecaue Y ahí reviene el centro A las manos Del oso Sánchez Para que respire Chicago Y salga desde el fondo Restaurante Don Diego Avenida Emilio Castro 7444 Teléfono 4687 5158 Entrega a domicilio Abierto De martes a domingos Le va a pegar el oso Sánchez Con pierna izquierda 3-1 Gana Chicago Qué tranquilizador Ese resultado Porque por momentos Chicago jugó muy bien Y lo ganó claramente Y 3-1 Y si me apura Creo que hasta un golcito más No vendría mal Cardoso la levanta Pega en Favari La toma El número de 17 Masochi Escapa Masochi Abrió para Favari Que no picó Lo mira Masochi Dijo ¿A dónde me la diste? Le queda el polaco Pacheta La saca hasta la mitad De la cancha Corta la maneja Recalde Ahora insiste Dalmine Recalde Le pegó al arco ¡Sánchez! El oso Sánchez Estaba adelantado Y metió el manotazo Para tirarla al córner Mirá vos Recalde ¿De dónde le pegó? Yo no creo que lo haya visto adelantado Le dio al arco Estaba adelantado El arquero Retrocedió dos pasos Y metió el manotazo Para tirarla al córner ¿Cómo Lucas? Metía la pelota Puso la mano justo el oso Sí, se le metía por arriba 43 del segundo tiempo Favali El córner de la derecha Viene el centro El primer palo Cardoso Casi de palomita La saca La vuelve a tomar Favali Insiste Dalmine Atrás entregando el balón Para Recalde Recalde como viene Juega por lo bajo Para Favali Se metió en el área Le quedó a Alonso Tapó al oso Sánchez La busca Alcina Otra vez a Alonso Y lo terminó tirando arriba De mi lado Se salvó Chicao Ahora Viene el oso Sánchez Ahora tapando abajo Tuvo el descuento Dalmine Tal vez la más peligrosa Inclusive hasta que el gol Diga que el gol fue gol Pero fue en contra La jugada más clara Que tuvo Dalmine En el partido Saque de meta Para el verde 44 se cumplen Jonathan del segundo tiempo Fábrica de bolsas De polietileno Jopol Polonia 1345 Lomas del Mirador Teléfono 46 55 1362 El Cholo para el miel Y le va a pegar Con pierna derecha Largo pelotazo Del número 2 Buscando la mitad De la cancha Para la cabeza De Cardoso La baja con el pecho Bien Cardoso Y de derecha La tira hacia adelante Para que corra Pompido Tiene que salir Klendik Y la cubre Coronel Gira Coronel Se la va a llevar Intentará hacerla rebotar Se cayó solo Coronel Se la regaló Pompido Pompido viene por la izquierda La pone al medio Para Fatton Y si la cambia Está solo Viva La cambió muy bien Para Viva Que se metió en el área Ahí la toma Gonzalo Vivas Atrás para Aguirre Aguirre le pegó Por arriba Mereció ser gol Qué jugador Por Dios Qué talento Tiene este pibe Por favor Gran jugada de Chicago En ataque Juega otra cosa Marcos Aguirre Evidentemente Chicago Deberá hacer recambio Son 4 partidos En 12 días Pero A Marcos Aguirre A pesar de sus 32 años Me cuesta verlo afuera Qué talento Por favor Saca a Clemniki Con el pecho La baja Viva Que después de Aguirre Me parece Que fue de los mejorcitos De Chicago también Recupera Palmieri Sale jugando por la derecha No la tira larga Para Rizzo Que no puede La punteó Pero no pudo dominarla Le quedó a Zamponi Que se va a apoyar En el arquero Clemniki En 45 minutos Del segundo tiempo Es la hora de Volpe Todas las materias primas Para la fabricación De helados Cuánto adicionó Luca Lo pudo ver Tres más Tres más Vamos hasta los 48 Gana Chicago 3 a 1 Está ganando bien Ha jugado bien Chicago Gole de Cardoso De Nekecáuer De cabeza Y un golazo De Marcos Aguirre Para cerrar un partido Que parecía Que en un momento Se iba a complicar Con el descuento De Dálmine Zamponi Para Recalde Es increíble Que Dálmine Tenga 14 puntos Realmente Con todo respeto Lo digo Y hablo del mérito Del técnico Porque con estos jugadores Tener 14 puntos Habla de un mérito Saca Vivas Vivas para Palmieri Media vuelta de Palmieri La va a buscar Aguirre Pone el cuerpo Lo anticipa De Mayo De Mayo para Carbón Y Carbón engancha Hacia el medio Alonso Jugando para Favalli Favalli la tiró Hacia adelante Rebotó en Vivas Y es córner Dice el árbitro Tiro de esquina Para Villa Dálmine 46 de 48 Gana Chicago 3 a 1 El córner Que va a venir Desde la izquierda Sobre la tribuna Mercado de Hacienda Por suerte ha parado La lluvia Y gana Chicago 3 a 1 Tarde que termina Haciendo Redondita Viene el centro El cabezazo De Samponi Y rebote en Palmieri Y justo rebotó en el Cholo La terminó sacando Vivas Vivas para Marcos Aguirre Si la hace bien Chicago Es el cuarto Si la hace bien Es el cuarto Pica Fattori Pica Pumpido Siempre Aguirre Cruzó la mitad De la cancha Resultó para Pumpido Un 4 contra 3 Se viene Pumpido Levantó el centro Para Fattori Se pasa de largo Aparece Pacheta Y cierra justo Justo volvía El número 17 Masochi Para que la tenga Klesnicki Ahora como vuelven algunos Ahí la toma Favalli Se viene Villa Dálmine Cruzó la mitad De la cancha Siempre Favalli Pelota encostada Para Carboni Cierra bien El Cholo Palmieri Igual estaba adelantado Carboni Tiro libre Para Chicago 47 de 48 Jonathan Corporación Proas Seguro Generales Avenida Emilio Castro 7.460 Teléfonos 4-6-8-6-0-2-0-7 Va a sacar El Cholo Palmieri Queda un minuto Nada más Va a ganar Chicago Que tranquilidad Que da este resultado Para empezar A confiar de nuevo Saca Federico Fattori Tirándola afuera Lateral Para el equipo De Campana Marcos Ahirre Me parece que termina Haciendo hasta por el tercer gol Lo mejor de Chicago Pero ahí no más Viva, Vera Fattori Con grandes actuaciones también Carboni En cancha Entre la marca del Cholo Palmieri Intenta ir por afuera Siempre Carboni Dos que lo marcan ahora Se viene Carboni Y se termina haciendo un nudo Y la perdió Con Gonzalo Viva Que le cometen Falta desde atrás Qué partido de Viva también Tremendo el número 4 Tiro libre para Chicago Va a ganar el equipo De Timpani Que gana aire Que se da respiro A sí mismo Que tendrá Cuatro días más Para pensar el partido Frente a Boca Unidos el sábado Aquí en Mataderos Pero ya jugándolo De otra manera No mucho más tranquilo Pelotazo para Pumpido Pumpido para Nicolás Rizzo Está habilitado Rizzo la soltó Para Cardoso Chicago quiere meter el cuarto Para terminar De florearse El centro de Cardoso Arriba Pumpido Se la pellizcó Justo recalde Cuando Pumpido La quería peinar Y sale Carlos Klemnicki Pelotazo largo del arquero Va buscando la mitad De la cancha La toma Pacheta 48 se cumple Ya es la hora Penel Marca el final Marca el final Así festejamos todo Mira la hora Ahí el Penel Le da una más a Dalmin Y la toma Coronel Coronel para Alcina Alcina de pierna derecha La tira larga Para Recalde Recalde de cabeza La quiere peinar Para Sénica Le queda Pacheta Pacheta la revienta Larga para que corra Nicolás Rizzo Ha ganado Chicago Ha ganado El equipo de Gamián Timpani Que festeja Que se abraza Con su cuerpo técnico Se ha sacado Un peso de encima Final del partido Marca el círculo central Ariel Penel Ha ganado Chicago Y ha ganado bien Festeja el equipo De Timpani En la mitad de la cancha Goles de Cardoso Nekecauer Y un golazo De Marcos Aire Para cerrarlo Final del partido Aquí en Mataderos Ha ganado Chicago Chicago 3 Villalba Y el 1 Finalizó el partido Por interactiva A M1290 Lo relató Carlos Casca Marini En instantes Lo comenta Renzo Maciotra Y las voces De los protagonistas Ha ganado Chicago Y ha ganado Bien 3 a 1 Creo que el gol De Marcos Aire Terminó De poner Más acorde El resultado De lo que había sido En el trámite Del juego Siempre fue superior Chicago En ningún momento Dilucidar Juego a sus compañeros Eso le da Marcos Aguirre A Chicago Le da pausa Le da tranquilidad Le da fútbol Le da talento Le da jerarquía A un equipo Que ha ganado bien Que se ha recompuesto Que ha mostrado Que está recuperado O que por lo menos Supo reaccionar A una mini racha Que tenía De 3 partidos Consecutivos Con derrota Ha ganado bien El verde Es como para confiar Es como para darse cuenta De que si algunas cosas Se modifican Chicago puede estar Para pelear Un poco más arriba Jugadores tiene Plantel tiene Solamente hay que darse cuenta De lo que decimos siempre Ser inteligente Para poder definir En determinados momentos De los partidos Cómo hay que jugarlos Hoy Se impuso en todo momento Lo fue a buscar Sabiendo De lo que necesitaba Ganarlo Se plantó en el campo rival Apenas comenzó el partido Pudo marcar rápidamente La diferencia Manejó el partido Con el resultado a favor Y siempre Dio la sensación De que era para más Terminó 1 a 0 El primer tiempo Sabiendo que podía ser Un poquito más Que el 1 a 0 Y en el segundo Con ese Con ese arranque Un poco dormido De Chicago Pero no con Un dálmine Que se vino Simplemente Nunca tuvo ideas El conjunto de Walter Marchese Y Chicago Fue reaccionando Volvió a ser un poco El del primer tiempo Y en una gran jugada Colectiva Terminó definiendo Luciano Nekecauer De cabeza Después de una jugada Bárbara Que arrancó por derecha Que recorrió toda la cancha Para trasladarse A la izquierda En los pies De Marcos Aguirre Que levantó la cabeza Pensó Hizo la pausa Metió el centro Al corazón del área Y ahí estaba De Marcos Aguirre De Marcos Aguirre De Marcos Aguirre De Marcos Aguirre De Marcos Aguirre